esperte esperte aun no te cuidas estoy que te punteo capitulo numero 1 chavales bienvenidos al primer capitulo de la aventura un nuevo inicio un nuevo inicio espera el ultimo lo se me llamo mi lider capitán cariñoso ya ya se ya ya se como se juega vamos a aplicar los conocimientos que hemos aprendido en en mis tiktoks en tu tiktok que has subido tu efectivamente vamos a ver si es real uy pero aqui ya hace frio no pero yo he visto tiktoks donde me enseñan como sobrevivir al frio pero todavia no podemos uy hace frio todavia no podemos todavia no podemos ok objetivo de la serie matar a los 3 bosses porque recuerda que hay 3 bosses y despues con las escamas sabes que se invoca otro boss mas grande no mentira no tengo ni idea el objetivo de la serie es matar a los 3 bosses si lo hacemos ya despues si quieres podemos hacer huevadas pero oye elegiste una semilla por cierto no 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 osea puse 2896 por nuestras referencias y salio esta semilla deca ucha ya ya vamos a buscar una zona no mas dificil mas dificil lo quieres todo a la mano no si tambien tambien mas dificil mas dificil hora de legumbres una nueva aventura hora de legumbres bienvenidos legumbreros como empiezo con la construccion vamos a hacer esto voy a desbloquear las cosas nada mas dejo esto por aca vale 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 estoy haciendo la mesa ya voy haciendo la granja o que me falta ah ya me acuerdo ya se que me falta la granja claro a farmear gente a farmear hiciste algo o tambien no ah he hecho bueno estoy haciendo la la fabrica la mesa de fabrica ah hiciste fogata ya ah vale vale la fogata para desbloquear poco a poco cosas legumbres vale para construir necesitamos eso yo no sabia cuidado que esas arañas te matan de una las las uy cuidado 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 ni cagando de verdad si porque las osea las de ese lugar son mas mas fuertes que las otras que le peguen mira 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 no le baja ni pinche a nuestro nuestro compañero ves uy si no las heladas son mas fuertes todos voy a agarrar piedritas necesitamos 5 cuantas piedras tienes ya tengo listo ya tengo listo ya tengo listo la fabricacion ok ya tenemos todo esto gente creo que ahora si podemos hacer la mega construccion ay ay un bichito mata mata a esa arañita asquerosa me parece me parece me parece correcto vale ahora si hora de legumbres empezó empezó hora de legumbres un nuevo inicio oye que opinas acerca de la gente que dice que no vamos a seguir con esto a la madre de verdad yo no se con que huevos vienen a ver la serie cuando siempre somos ya caracteristicos en terminar series por lo que nos vamos a conocer en su momento claro 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 eh cual era gente hora de legumbres la verdad es que también quiero que esa gente que no me confía este invitarlos pero pero humildemente a retirarse va mierda basta 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 ya gente basta de ser mal hablados la verdad es que si se me cayeron oye gente dije eso y me quedé sin bewell porque que paso se retiraron en toda la comunidad se retiró invité a que se retire y me quedé solo un poco raro nos vemos se hizo real nos vemos de gente una pequeña broma también aparte no no pensaba yo que había tan poca fe por favor si oye pero tu alguna vez he visto así a un streamer gente por favor vean por favor se lo estoy pidiendo dejen de manipular que cosa ah que ruegue si 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 puede ver puede ver yo por ejemplo en mis peores días no no pero osea si ya de gente pero no de verdad osea fuera broma de verdad veanme por cosa o ala no se ah si debe haber osea no he visto así de escalado no osea ya si de puta que pena voy a verlo un rato porque si me da pena osea ya verlo a ver me siento mal si me voy a ver pero otra cosa también es este ver contenido por pena también igual no se tu como lo ves te gustaría que te miren por pena no 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 te miren directamente no si hasta me mamoneo a veces así como ya este nah vete p pero obviamente lo hago como que es que hay veces que hay veces que viene gente mano porque chucha no estas jugando no se este minecraft skyward digo pucha no se ahorita no tengo ganas no y ya después cuando me dicen mucho mano este se le acepta mejor el error para que juegues tal cosa nah pues ven cuando estoy jugando esto no no se le digo ya pues puede regresar después no se puede jugar todo al mismo tiempo pues gente si si uno me pide este tambien yo pero tambien a mi quien me manda ay 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 me va a atacar esa hueva no quien me manda tambien a a tener por ejemplo 5 o 6 al mismo tiempo entonces la gente se divide o queremos esto queremos el otro osea osea en mi caso es eso no pero este ah bueno eso si pero ya pues igual hay de todo gente no se controlar esta esta huevada o cuanto tienes de farmeado ya eh estoy que ahora peleo con un globo de mierda creo que me va a hacer mierda ese po vale tengo un que farmeo mas madera yo ah creo que estas allá te vi osea eh consigues si puedes eh caparazones ah esperate mira aqui tengo la valla para aguantar en la en la zona este calurosa ni fregando si 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 justo esta osea esa valla por lo general esta en la zona fria pero estoy en la zona fria en la cual no me muero si estoy todavia y esta justo aqui mas fuerte estoy sacando todo lo que puedo porque me empieza a morir a morir estas ahora no son ceras vale saque un par un par tengo 10 de hecho tengo 10 cada uno son 2 minutos asi que tenemos 10 minutos cada uno en la zona cal caliente esta bien esta bien esta bien manda la cagada a tu bacha vale si este este bug deberian arreglarlo tu crees que es un bug esto o que cosa osea los de forna y los de epic tu crees que arreglen esto de de con las construcciones romper todo asi sin usar a hacha yo creo que lo van a nerfear un poco lo que pasa es que en si es un poco tambien el chiste porque es cubito y por la misma fisica es un poco el chiste claro 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 porque de hecho no se si tu ah por ejemplo rompes un arbol cerca de tu casa y si el tronco cae encima de tu casa la sabes que la puedes romper no ah ni cagando de verdad si si hay que tener cuidado con eso osea es en parte del chiste hay que conseguir primero la mesa nivel 2 diria yo pero no vamos a vivir aca hay que irnos a otro lado ah bueno entonces vamos a otro lado porque oye sabes que estoy viendo que estamos rodidos de pura nieve la pregunta es a donde nos vamos estamos rodidos de pura nieve la pregunta es a donde nos vamos estamos rodidos de pura nieve a la verga asi hay todo frio aca wewe no escucho nada gente la rica se quedo sordo oye me escuchas? si 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 se malogro mi audifono y ahora? nooo que mala suerte porque nunca puedo tener una serie bien wewe si se te escucha ah el si me escucha pero yo no escucho nada no se escucha porque yo tampoco escucho oye siempre me pasa este tipo de cosas estende en directo que salado voy a ver si traigo los otros audífonos va 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 te espero te espero el fin de la serie gente fue bueno meterlas duro la verdad es que duro mas de lo que esperaba osea siento sincero esperaba menos ven aqui pollo pollo mas casado necesito aparte de la carnecita no me vienen mal no me vienen mal las flechitas yo estuve aqui hasta que ponen la verdad es que si fue un buen momento risas lloros hubo de todo no? estoy este muy contento de poder haber terminado esta serie un antes y un después en el mundo del streaming de hecho mas visitado que la mismisima velada que pasa? que pasa? que pasa? que pasa? que pasa? que pasa? yo que pasa? mas que pasa? los audífonos estaba cargandolo ya ahora si puedo escuchar y la gente creo que también escuchan ah no no escuchan gente perdonen los problemas no se porque siempre me pasa esto me voy a morir de frio puta madre por hacer esta huevada corre corre estoy acá enfrente de una cueva ahora si ahora si hay que meternos en la cueva mas mal comienzo que oye siempre soy bien salado con los audífonos ya se escucha es la temporada 2 gente la temporada 2 cueva cueva metiste te metiste si si soy de la idea de meternos a que quieres soy reconcho en la red para otro lado ya mejor 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 me voy a hacer mi esperate y ahora un banco gatita y un banco de trabajo uy what a pocket es un cofre hay un cofre uy tienes un spa este no no me echo estoy estando de quieres pelear o estas yendo ven 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 estas en la cueva o todavía no si uy acá esta el caparazon este espete me voy a hacer un pico ya que estamos en este lugar me voy a hacer un pico y ahí consigo un caparazon de estas si si por eso por eso ya un piquito y una cheeta gente de una vez todo ya ok esta cosa aca y peleamos con el pico y el hacha ahi voy ahi voy ahi voy hay que pelear con el bichito este con el caparazon mátalo 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 hayan dos de esos se muere se muere se muere se muere muerto el bichito y quedé este huevon la araña la araña la araña vale 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 tenemos dos tenemos dos nos falta uno mas igual mientras que buscamos la araña seguramente encontramos uno mas sigamos 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 es muy facil este videojuego ah deberian mejorarlo tambien la vera que si oye un modo hardcore de estos por aca? que quieres hoy? hermano saliste en las noticias ahora que tengo que comer me olvido de comer o siempre me olvido de comer aqui 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 me cagando gente por fin salimos del estancamiento salimos salimos aqui no hay salida sigo mientras que como uy verdad que no tengo mas comida tengo comida si quieres encima me atacan me congelan vamos 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 tratan de no pelear porque vamos a hacer por las huevas si por las puras estamos gastando vida hay que ver una salida por aca ah la ara encontre una espada oye tambien no la agarre oye esta bien que ande la cueva un piedrazo me tiraron un piedron gente primer capitulo y que raro ah en el primer capitulo ya estamos en cueva aca esta esta salimos salimos a ver donde salimos vamonos vamonos oye gente de verdad normalmente en el capitulo 2 es este una cueva misteriosa pero en el capitulo 1 ya estamos donde estamos ok vamos vamos a hacer algo vamos a hacer algo cerca de la cueva una pequeña base aca la puse aca o no quieres aca o muy cerca normal 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 ah para iluminar igual déjalo si pero esta bien aca eh que se haga de dia creo que se haga de dia ya pero si lo pongo aca cuenta como como ah no si cuenta como que esta en la lluvia no se puede hacer ah verdad no se puede hacer esto hay que ser una construcción de mierda asi de aca vale asi hay que ser de mierda hay que ser de aca bueno si asqueroso una una fea pez ah saludos 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 llamareta gente con covid o hasta con covid en 2023 la verdad que si ya pasó de moda si ah hoy un aqueleto pase de dos pase de dos que falta este esta voy a ponerla pon eso y eh parriguita creo que nos hacemos no parriguita no aserradero no voy a poner asi y aserradero asi que hacer dos minimo ahi hiciste pucha que si lo hago ahi hiciste cerradero pon el otro pon la mesa pon la mesa y la mejoramos esta que vienen huevadas esta es la mesa vale este hay que mejorarlo pero no estamos nos hace falta un caparazado mas tu tienes dos verdad si la vara la vara la vara y aca hacemos una espadita no vara de madera voy sacando un poco de madera hay que farmear hay que farmear la verdad el unico problema fue lo de los unífonos pero despues lo de mas buen inicio la verdad que si a ver cuanto va varitas me acuerdo cuando era noob en este juego ahhh ahhh cuando era noob ahhh y te acuerdas sii que me da roche tambien en esas epocas ah sinceramente aqui entre dos que palta que palta que roche que roche como cualquiera un poco de vergüenza un poco de vergüenza esos tiempos ehhh a ver a la carga sacare esto cuantos de vida han estado 15 ahhh no estaba haciendo mi construccion bien chevere yo ya deje de hacerlo porque mire yo ya uso mis trucos de tiktok gente eso ya me hace pro mira 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 viste ahora con esto empujo rompo todo nada y voy a gastar mi achita oh casi la cago we vale vale esta haciendo tu a la mierda a la mierda soy pro soy pro empuja 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 pero para el árbol yo farmeo te empuja ahi tu agarra y empujo corre corre agarra esa piedra voy a llevarle la piedra oye si empujas esa piedra redonda y choca tambien es farmeo empujalo para los rocones todo eso lo agarra pucha madre esta bien dificil empujarlo muy facil este juego gente lo toca nomas y explota esa creo que si la van a cambiar que al menos al menos que alguien lo este impulsado esta llevando toda la madera hay lobito por alla mira hay un punto de pero va a llevarme esto cuídense 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 de las raíces lobo 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 quere bajarle un lobo necesitamos lobo para el no mcuro para que necesitamos lobo para el te hilar esa huevada Un lobito, un lobito Nos matamos un lobito Estoy por la casa, acá había otro, creo Hola, madre Dale, arañita mía, mierda Estoy pensando en lobo y arañita, ves Inventario lleno A la verga, vale, necesito hacer un cofre Urgente Vale Muerto, muerto, muerto lobito Muerto lobito, muerto lobito No, no, no para por allá Ah, me falta uno más Ya, ahí voy, ahí voy Se mataba el lobo palta Para ir a por un este ¿Qué quieres hoy, reconchale? Más no conozco a unos colombianos Que te pueden dar la plata para las 100 subs Me parece, me parece, me parece Ahora que estoy fermiendo comida Y hacemos una espadita más Ah, no, ya sé que estoy ya ¿Qué cosa? Pucha, mal, estaba lloviendo justo Voy a hacer el mega truco, pues, tu sabes el mega truco de poner un cofrecito, es un mega truco, yo nomas lo conozco Ah, ya vas a ponerlo, pero avisa, avisa, tengo mi hueva Ah, no, necesito Espera, tengo en este cofre Necesitas tablones Ese cofre que has dejado ahí, hay que romperlo, pues, para reparar mi espada, mira mi espada Ya, ya, deja, deja todo, deja todo Uy, una luz Espera, toque, toque, hay que, no, no, espera, hay que romper, 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 romper Ah, mi pico y mi espadita, pásate Ah, ya estoy, ya lo tengo, ya lo tengo, vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos La luz, la luz, la luz, hay que seguir la luz Lego Isla Wars, próximamente Oje, te está bien, chévere mi mundito, ah, pucha, la verdad Si pudiera invitaría a los suspes, pero como no puedo Este, ya lo puedo yo solo Claro Aparte, yo soy sub, así que cuenta Por ahí hace frío Te molesto Te molesto Te sigue ando la luz, ah, te sigue ando la luz Ahí, no, justo, justo, que necesitamos Tú sigue, si quieres, yo lo mando No, la luz no se espera, la luz no se espera Pégale, pégale, pégale Ah, es con el pico, ¿no? Con el pico le baja más Puta que le pegue con el... Ya está, tenemos, tenemos, tenemos Vale, vale, vale Tenemos, creo ya Seguimos la luz y regresamos Ahí hay lobo por allá Vale, matar al lobo igual No me tiras bien después A ver si nos llevan la llamita Que la llama te puede dar polvo ahora de dinamita TNT, si no me equivoco Nunca he visto llama, yo, ah, nunca he visto llama Dios, sí, la vez que la abrís me meto en TNT Acá hay una llama, mira, dale, acarícela, acarícela, llama ¡Es verdad! La puedes acariciar Espérate, 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 espérate Un lobo de mierda, ¿verdad? Un lobo de mierda, un lobo de mierda Ya mate el lobito Ahí, ahí, ahí Putala ¿Qué te digo, qué te digo, qué te digo? Pucha madre Lo voy a abrir, lo voy a abrir Acariciamos, gente Uy, agarré las cosas Mira, mierda, es un hongo, un hongo Ah, ah, uy, te tenemos guindilla Podemos ir al lugar frío ya, eh Hongo de sorbo, componente de cocina que se suele encontrar en cuevas Es dulce Este es mejor, este es mejor Hongo de sorbo Valle invernal para... Creo que este es para el desierto, me parece Cuando hace mucho calor Vale Me parece Vale, vamos Ya, vámonos, vámonos Se va a ganar la comida de acá Mata la arañita, hay una arañita del mío, Julio Sí, mierda Vamos Ok, por acá Vale, hay que ir agarrando más de esto, si puede ser ¿Para qué necesitamos más de esto? Para los colgantes después Ahí vas, ahí vas Vámonos, vámonos, vámonos Uy, mira, acá hay laguito, acá creo que hay que vivir En laguito Sí, tú crees ¿Qué tan cerca tenemos los biomas? Porque es importante tener cerca biomas nevado y caliente No, está listo Ese es el prime Si puede ser, busquemos uno así Creo que no he visto, ah, no he visto O mato pollos Frío ahí por allá, creo Frío ahí de frente Aunque siempre podemos regresar Ah, no, estamos yendo, dicho, para el frío Sí, 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 estamos yendo para el frío Ya, tenemos frío Tenemos acá laguito que está... En ese lugar está chévere hacer la casa Ya, entonces, ya que tenemos frío A ver, ¿qué tan le cuesta? Vamos a ver Espera, voy a matar a este lodo Viciosazos, gente Este juego es vicio, gente A mí me divierte, por lo menos He de ti, acá hay que hacer la casa Está bonito este lugar O acá donde estábamos antes Vale, vale, vale Suena que acá estábamos antes, ah No, no, pero estamos en camino De para dónde estábamos Sí, sí, mira, estamos cerca a la... Sí, sí, por acá está bien, está bien En el lago, si quieres Porque acá mismo ya hace frío, de hecho Erígete, erígete, erígete Ya, vámonos, vámonos Ven para acá Vale Hacemos la casa y hacemos este... Hay que hacer sí De hecho, toda la plataforma En una zona completamente plana Uy, otro cangrejo, otro cangrejo Mata, la mata a esta hueva Compi, compi, compi O hay bastantes cangrejos por acá Está bien, está bien De hecho se muere y se lo llevas al agua Tocan el agua y se muere Más que otro cangrejo Acá mismo Ok De hecho, voy a poner este El del pueblo Acá, por ejemplo O dónde No, 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 espérate, espérate Yo tengo un trucazo Me te voy a enseñar mi trucazo Ah, para planar Ponlo encima, este, encima Yo iba a hacer mi tutorial de esto Tú ya me ganaste Pero pon dos, pon dos No, pero pon uno más Porque está bien alto ¿Sí? ¿Más alto? Sí, sí, sí Creo yo que vamos a necesitar más alto Topemos entonces Pero mi tutorial No, comadlo, comadlo más rápido Ya, pon otro, pon otro La mierda, ya pon el ganadazo No, voy a tomar, voy a tomar Sí, la cae, la cae Dos Dos suficientes, dos suficientes Ya, te pongo La gente, miren, así se construye Así se construye el lego Pues no puedo construir Oye, vuelta arriba ¿Cómo estás? Hola, Diego No sé por qué no me dejas construir acá ¿Más raro? No, con la flecha, con la flecha, con la flecha Ah, lo acomodo así No, pero igual no me deja ¿Qué verga? ¿Qué? ¿Por qué se sube? Oye, no, a veces no deja, ¿no? Creo que es muy alto Muy alto, creo que está Sí, tú crees A ver, lo quitamos, lo quitamos Quita, 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 quita Pon uno nomás, pon uno, el truco es con uno Me vas a ver, ¿ah? Es un truco que yo inventé este Estoy contento de mi truco Ahí, ahí empiezo a construir todo si pongo Puta, está recto, pero está uno para acá, ¿no? No me importa Me va a dar todo Oye, este no sube, ¿qué es esto? ¿Puedes poner ese de ahí? A ver No, se pone para arriba, ¿no? Está un pixel más arriba Me da toque, carajo, me da toque Me estafó el del tiktok que vi, ¿eh? El tiktok también me acaba de estafar Yo pensé que, de hecho, el libro Pero agradezco con el de arriba Que no lo subí, güey Oye, bien feo, ¿ah? Ah, rompe todo, toma Un otro lado Clic derecho para acomodar, dice Ah, de verdad? Ah, chucha, sí, como tú dices Pues acomodó solo, güey Voy a subir tiktok de esto Oye, ¿verdad? Sube tiktok, güey, sugerita Tiktok, clic derecho, gente Tiktok, clic derecho Ahí es la miercoles Bip y ban Bip y ban Bip, ban, porque Porque no podía Porque no sabía ¿Qué haces? Estoy sentado mal No puedo colocar acá Baneala, baneala, entonces Todo fue una patraña Ah, no, ahí está, ahí está Como que no, como que no Yo le doy clic derecho Y no se acomoda No, 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 pero ya lo acomodas tú Ah, chucha, este no se pudo Patrañas, únicamente patrañas Ahí está, ¿ves? Creo que me estafaron Me estafaron los subs Espérate, espérate Quiero ponerlo arriba Ya lo hice todo recto Uy, estoy bien goto, güey, en verdad Puta, me da Dejerte, sería orgulloso, carajo ¿Podría poner más acá? Ya no, no, no No, pero igual más acá ya no Porque va a estar mucha caída, creo yo O quieres poner uno más Ah, chucha Así Se pudo, Antonio Ah, acá se fue a construir más Lo logró, señor Tiene razón, tiene que mantener Clic derecho, mantener Sí, mantener, mantener es el hack Vale, ahí estoy Oye, buen truquito, gente, ¿ah? Oye, rectazo, ¿ah? Recto, güey Parece tu recto Parece mi recto, ya, ¿ah? Me vas a acordar Referencia Todo me recuerda a ella, de hecho No, pero tanto Grande, feo, va a ser ciudad Pero va a ser ciudad Eso pensé que estaba haciendo una casa, la mano Ciudad Escucha ¿Hay escaleras? ¿Hay escaleras? Este, sí, obvio, existen Supongo Y si no, ponemos bloques, 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 bloques Hasta acá, mira, hasta acá, hasta acá Pero como ciudad esto Esto va a ser mejor Que sea nuestra base Y después ponemos el pueblo Para ello, ya Oye, acá no puedo Pucha madre, acá no se puede Se cagó la construcción No se cancelamos Se elimina todo Uy, lo logré Ah, no, 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 lo logré Lo logró, señor Ya, así nomás lo dejamos Yo lo hago acá, yo lo hago acá Yo soy como Arreglalo, a ver si puedes Arreglalo No por nada subo tiktoks Ya, mira Acá ya lo terminamos Oye, pero bien barato Todos los bloques Ahí está, mira A la mierda Como es Qué bien barato Digo, ya me quedé Sin material Gente Que estoy en mi casita Que ya estoy haciendo Para mí solo ¿Qué hago rompiendo Con un archo? Pensé que era para dos Para mí solo Oye No le dará cosa en los pies Cuando pise esto Porque está puro grumo Oye, este men A este men No le dolerá Cuando pisa un lego Dice que Uno de los mayores Dice que pisar un lego Con él es al revés Cuando le pisan a él Si pisan humano Le duele Pisa de legos Ya La última fila La última fila Va a ser otro más La verga Voy sacando madera Mira, mira Llegó un huevón ya A la aldea Ni tenemos cama Nada Oye ¿Qué haces acá? Estar a un huevón Una chica es Se vele tu asentamiento humano Me dice Oye, ¿sabes qué cosa? Un placer ver a alguien De los míos Dice ¿Y qué me importa? ¿Qué me importa? Rechazar ¿Sabes qué cosa? Voy poniendo la mesa acá Después la movamos No importa Pero Necesito ponerlo ya Coloca, coloca Coloca mesa Me va a dar algo Me va a dar algo No, no, no ¿Dónde pongo? 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 Sí, sí, sí De las hechas mierda La voy a poner una más madera ya Ah, tome hechita Ya tienen cocina Y dice Porque llegó una chica Que mierda Mi guía me atrevía tanto Un piso, eso de cimientos Piso Vale No te lo hagas, gente Que no sé cómo te parece más feo esta cosa Cuando le quedas Préstame el Ah, no tengo recursos Ya, dame Dame los tres este Para mejorar esa huella Los tres caparazones Eh, eh, eh We're our you, we're our you Acá, acá Te yo rompiendo maderita Mira, con mi achita Que roche Ah, ¿cómo voy a estar rompiendo madera así? La verdad es que si Se nota que no hice tiktoks Ya, toma, toma, toma Tira, tira Agarro Ahí te suelto Los cinco de frente Soltar todo Ahí está, se puede espawmear Nada, no de espawmear acá Ya, voy a poner esto Lo pongo nivel dos Si hacemos otras herramientas de una Oye, verdad Acerradero pongo ya Pongo a cerradero ¿Funciona el acerradero en lluvia? Sí, sí, sí Pongo a cerradero Tablón Ah, a ver Necesamos tablón, güey Voy a poner dos a cerradero O sea, dos todavía Pucha esta madera Oye, falta No tener madera Es que me hagas todo en la casa, güey No, lo he hecho malo Todo en los cimientos de la casa, gente Oye, lo que no sé Si tenemos Cuevas cerca En teoría sí No sé si está derecho esto Ya mira, voy a poner varios acerraderos todavía Vale, vale Sí, mínimo dos No, 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 no Cuatro voy a poner Cuatro voy a poner A la mierda Vale, vale Esta zona pudiente puede Cuatro cerraderos Voy a poner también Una parrillita, creo Uy, tengo que formar más cosas El primer día es full farmeo, gente ¿Esto qué es? La rueca Uy, verdad La rueca Pongo mi cámara Importante la rueca Ah, no, no se puede usar las a cerraderos Hay que poner las camas Hay que poner las camas Camita, camita Maderita necesito Bueno, voy a empezar a farmear Así de chill Voy a buscar una zona Pongo que por acá Es que hay árboles Uy, el árbol gigante Lo puedo romper ¿Qué cosa? Ah, sí El gigante Sí, ¿ah? Sí, se puede, se puede Pero creo que no No, se rompió esta porquería Te pasaste Y el truco Falta Ay, ¿para qué pusiste a cerradero acá? Vamos a cerradero ahí, allá Un montón No, en el En la llave no sirve Puta, mal Metí ¿Cuánto metí, gente? Ah, sí, no sirve Ay, ay, mejoro, mejoro, mejoro Vale Ahora necesitamos solamente el pico piola Que para eso necesitamos Uy, camote feliz Gracias por su camote Estamos hueso ¿Tienes hueso? Ah, mata, mata, mata ¿Para qué quieres hueso? Para mejorar esto Ah, ya lo mejoraste No, pa' mi pico, pa' mi pico Ocho huesos tengo Ah, toma la mitad Pásate uno, pásate uno Ya, normal Ya, toma, toma, toma tres Mi piquito, ¿no? Hay que hacernos piquito, pues Hubo una hacha, una hacha Ya, le voy a lanzar la hacha Que eroso, tenía otra hacha Hachita de bosque Requiere tres huesos Tres varas Creo que tengo otra va Hace el hacha de bosque Tres varas, agarro y hago mi hacha Ahí está Tres nada más Tres ítems Ya tengo listo ¿Puedo hacerme el hacha? Creo que sí Ah, no, me falta uno Apúrate ese rodero Ahí está Fabricamos a chita Y nos hacemos Este El pico también, ¿no? El pico got Este Si No, no, el pico aún no se puede Tenemos que ir a la cueva ¿Quieres ir ahorita? Ah, vara de metal de la otra O una espadita me voy a hacer Voy a guardar Voy a hacer un cojo Pero voy a guardar cosas De hecho, mientras Uno, dos, tres, cuatro Ah, la verdad que no puedo Voy a romper los arbolazos Que estaban acá Para ser más rápido Voy a hacer Ah, la cien Está un montón de No sé qué Darick, mañana apago No, la sap No te enojes Darick Muy exigente este jueguito No, 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 no No, 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 no Normal, normal ¿Qué fue? Oh, es verdad Lo de Ren, ¿cómo quedó? No, que mañana Lo van a apagar Así que ahorita Lo han extorsionado A Subito Se han extorsionado Sí, faltan muchas cosas Falta muchas cosas Uy, tengo que morir de hambre Vamos a morir yo solo Yo solo Me voy a morir, gente Hay que parmear comida Oye, no, nunca me he hecho La ballesta Vamos a hacer la ballesta La madre Si yo no, rapidazo Vale Yo no tengo ballesta No sé, pero aprovecha el bug ¿Cuántas maneras necesitamos? Ah, esto lo puedo empujar Es verdad También me sirve Para poder Romper Árboles Rápido Vale ¿Hay cueva? ¿Eso es cueva, gente? Ok, estás rey Yo sé dónde hay cueva Pero Este O hay por ahí Yo sé dónde hay cueva Pero Tenemos que ir con Dos achitas Para traer toda la madre De una vez Pero ya Nunca me va a volver, ¿no? Sí Desde la flojera De esa cueva Estoy farmeando Estoy farmeando un poco más Para hacerme Dos espadas Dos achitas Tengo que farmear Todo lo que pueda Vale Yo voy a dejar acá Un par de cosas ¿Más maneras ¿Ves este jueguito? Hoy de día ¿Más bonito? ¿Más bonito cuando se hace de día? Bien feo de noche este juego Está muy oscuro Al menos el maneras Creo que puedo ver un poco más Vale Vamos Vamos al Vamos creo ya Buena, buena, buena Gente, lo que están llegando Estamos acá farmeando Mi mundito Ahí voy, ahí voy Voy bien Igual por acá arriba Mientras vienes Voy acá arriba A ver si hay algo Busca, busca, busca Explora, explora Esto va Una espada Uy, chamare Se me rompió el poto Bala de madera Te voy a dejar haciéndose Un montón de esto Oye, ¿de qué sirve esta nada Cerca del agua? Ahora que lo pienso Yo te dije porque Se ve chévere nomás Sí, la verdad es que Pero de qué sirve Creo que de nada A ver, algo que podemos Que es para que sirve el agua Es para matar A los bichos De hecho Hay bichos como el cangrejo O el bobo ese Que si los toques Creo que el agua Se muere Ah, ¿de verdad? Sí, 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 sí Ya veo que tú estás hablando Piedras ya Algo que de hecho No sabías A ver Ponemos Una espadita Requiere cinco ¿Estás farmando tú Estas también Estás farmando tú a estas varas de madera? Sí, ya no Ya, ya, ya Ya sé que el mío Ahí está Me dices ¿Cómo estás? Voy a ir acá arriba ¿Qué hay? Vale Vale Tengo treinta Estas huevadas Ya casi Ya nos vamos a la cueva A farmar Lo que falta Y este Hoy lo dejamos Este No sé Teniendo todas las máquinas Es que en realidad Este juego Se puede pasar en un día ¿O no lo ves así? No, porque todavía tienes que esperar. Siento que no es tan largo, siento que no es tan largo el juego. Ah, no, al largo no es. No, de hecho, incluso diría yo que lo más complicado, porque ya que la misión es matar a los tres bosses, lo más complicado sería encontrarlos, porque hay veces que los... AntonyCraft, hay una aldea acá. ¿Nicabando? Hay una aldea cerca de la casa. ¿Quieres rushearlos? No, a mí me da miedo ese tipo de cosas. Pásate un hueso, pásate. ¿Tienes un hueso que te sobre? Voy. Pueden tener cosas buenas, yo diría de rushearlos, a ver qué fue. Ya, pero chorreate, chorreate un hueso. Llego, 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 llego. Falta uno más, uno más, ¿no?, para el pico. Vamos a hacer otro pico. No, ya está. Falta hueso, falta hueso. No, pero el pico lo vas a cambiar ahora, que regresemos con la nueva madera. Toma, toma, toma. No, el hacha, el hacha, el hacha, el hacha. Uy. Ah, en el cofre lo dejé, creo que acá había. Sí, acá, acá, acá. Ah, visa, pues. A ver, esta hacha la voy a tirar. Qué asco, pico. Oh, ya estoy listo, ya estoy ready. Ya me hice mi segunda cheetah, y con esto ya estoy ya. Tengo dos espadas también, por si acaso. Vale, vale. Un pico nomás, ¿no?, un pico. Vámonos, vámonos, vámonos. Es para allá, siguen, siguen, siguen. Es para allá. Uy, comida. La comida siempre me falta. Pero el camino, el camino agarras. Tengo ahí un montón de... Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. O te doy, te doy, te doy. Agarro mi frangueso. Ah, esta es la aldea que vi. Está destrozada. No, 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 esa no. Esa es una casa nomás. No, no hay nada encima. Ve, 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 ve. Ve dónde, sí, va. Oh, la verdad, ya debo muchas cosas en mi directo. Oh, y otro... cangrejito. Vale, vamos. Pendientes en mi string, tengo que poner en el listado. Para, para, para. ¿Este es un lobo? Vale, vamos a matar al lobo también de paso. Ya que andamos. Que son dos lobos. La verdad, buen farmeo. Buen farmeo. Espérate, vamos a hacer ganadito. ¿Por qué ponen barra marrón? Es un nuevo comando. Declamación marrón. Nuevo comando. ¿Qué quieres hoy reconchilar? Anda, anda, vamos. Listo, mano, ya le dije. Vámonos, ya, vámonos, ya no me manejas uno. Te sigo, te sigo, te sigo. Te va a comer un poco. Ya, normal. Uy, no me has encontrado mucho esto con orejos, ¿no? Si, la verdad es que va a venir el video. ¿Para qué más sirve? Para los colgantes. Para aumentarle la vida, ¿no? Vale, sí. Vale, la cueva estaba para acá. ¿Para qué más sirve? Creo que es la cueva en la que... ¡NO MAMES, EL PRIMER BOSS! ¡Vamos a hacer mierda! ¿O quieres matarlo ahorita? No tengo ni flechas, ¿no? ¡Corre, huevón, corre! ¡A la mierda! ¡Corre, Tony Crao! ¿Y qué hace el primer boss acá, huevo? ¿Qué hace el primer boss acá? Vale, es el primer boss que tenemos que matar en la serie, así que... Está bien saber dónde está. Pero, de momento no hay que matarlo, huevo. Aquí está la cueva, hay que meterlo en la cueva. Espere, espere, me voy a farmear comida. Huevo, te sigues, te sigues tragueteando. Te sigues tragueteando. Me tiene hambre, ¿o? La verdad es que sí. Me tiene hambre este boss, gente. Vale. Ando, 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 ando. Estoy en la... Sé que es veranito. Vale. Qué cosa. Voy entrando, voy entrando. Cortina de humo, quería hacer su hito, dice. Cortina de humo. Cortina de humo. ¿Dónde estaba? Ah, ya lo encontré, ya lo encontré. Ya lo vi, ya lo vi. Oye, encontramos el primer boss. Oye, esta es la cueva de donde salimos, ¿no? Sí, de hecho sí. Estábamos al lado. Todo el tiempo estábamos al lado, gente. Ya, me meto, me meto, me meto. Me meto, me meto, me meto. Hay que... Para mirar acá... Eh... Arbolitos, ¿no? Y la... Y el guardo, esa cosa. Sí, las raíces. Ok, ¿esto qué es, gente? Todo lo que se pueda es hacha. Y después vamos a regresar por mármol. A la verga. Esqueleto, esqueleto, esqueleto. Me ha golpeado este huevón. Vale. Uy, acá hay mármol. No puedo picar el mármol, ¿no? Ah, no puedo. No, no, aún no tenemos el pico. Solamente raíces, nada más. Va en orden, pues, gente. Oye, ¿por qué no le han puesto armadura en este juego? ¿Algún sabe? No sé. Es que en Fortnite no hay armadura en el Battle Royale tampoco. Pero... La verdad es que sí. No me diría mal un... Una armadurita. ¡Ah! No llegué. Espera, me ha salido otro Cangrejo. ¡Uy! Ah, vale. No mames, no llego ni algo así. Muere, Cangrejo estúpido. Se me arrepió el pico. Se me arrepió uno de mis millones de picos. Sí, es verdad. Me falta el escudo. Con el escudo podemos evitar su golpe ese. Que quita un montón. Ya, seguir buscando, gente. Seguir buscando. Más raíz. ¿Esto es raíz? Vale. Ah, nada. Hay que noter un par de huevas. Más por medio de raíz. Ah, no. Esto no es. O sí es. Hay unos que parece, pero no son. Sí, es como medio blanco. Tiene que ser blanquito, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, qué pesado estos huevones. Ahí está. Este, por ejemplo, gente. Así como medio, como... Como si tuviera peido. No, la verdad. Como me ha corrotado. Para comer. Hay unos hongazos ahí. Más esqueletos por acá. Dale. ¿Qué está acá? Voy a empujarme en una de esas huevas. Vale. Ese de ahí es. Este aquí también es. ¿Cuántos tienes? De hecho, necesitamos, creo, solo 20 en el momento. Uy. Pólvora. Oye, ¿qué nos sirve la pólvora más allá? Para adelante. Eh... Para hacer casi todo. Después TNT, este... Eh... Los cohetes, que también. ¿Cuánto necesito de farmeo? De eso, con 30 en realidad ya vamos. Yo tengo 30. Yo tengo... No sé si están en los que tengo. Oh. Tenemos 15 yo. Hay que buscar más, o un poquito más. Al llegar este cofre. Si le agarraste el cofre. El mármol falta, ¿no? Uy, granito. Molesto, carajo. Molesto. Más esqueletos de mierda. Y apre Fortnite. Y mete otro enemigo, ¿no? Esqueleto nomás. Wtf. Échale ganas, pues Fortnite. Me voy a ir a Minecraft, ¿ah? Si no le echas ganas. Amenazas. A ver a Minecraft, ¿ah? Top, amenazan más gores. Gustavo, está teniendo mi construcción. Top, amenaza que cambiara los gores, tío. Come por favor, por lo que más quieras. A ver. Tengo... Un sorbete, what? Pica mirando hacia arriba y llegas. Yo construí una huevadita por si acaso. Si, si picas mirando para arriba y llegas en algunos lugares Yo creo que voy a regresar, tengo un limitar alleno ¿Por dónde es? No me acuerdo por dónde es eso Eeeeh... Ese es el problema Creo que ya tengo 30, creo, creo, creo A ver... Tengo 30 exactos, suficiente, ¿no? 30 más 30 Ah, ya te vi, ya te vi, voy a ir donde estás tú más o menos porque creo que tú te ubicas Yo me he metido en no sé cómo, me he metido a perderme literalmente No, de hecho es por acá, es por acá, bien Me metí a perderme yo Si no me equivoco es por acá Oye, ¿cuánto vamos de capítulo, gente? Uno ahorita nomás, tampoco exijan mucho, pues ¿Quieres parar el capítulo? ¿Ah, creo que era acá? Pues sí Acá está, creo que es acá Ten cuidado con el warden Un nuevo chiste Oye, ¿es acá? Sí, que es, que es, que es Oye, ¿seguirá el bicho ahí o despawnear nada ese, güey? No sé, pero me da miedo La verdad es que no quisiera que despawnee porque al menos ya tenemos la aplicación de uno Cuatro ahorita de episodio Oye, pero podemos, ¿cuánto daño te hace por golpe? Creo que te mata de una bala, ¿no? Te quita dos corazones y medio, creo, o sea, no te mata que yo sepa, o sí Creo que del golpe más, al menos el golpe más débil te quita dos corazones y medio O quiere ir al baño ¿Qué quieres? Soy reconcha en la rep... No creo que se molesten los subs Vale, vamos Ahí está Uy, uy, un bicho, digo, un este, un loot, un loot Uy, verdad, pero tiene soldaditos Me molesto, ¿no quieren que vaya al baño, gente? ¿Están seguros? Pero seguros Mátale a Mughal, mata más Uy, me quedé un corazón, huevo Puta, pa' eso, pe Lana y flecha, conche Me quedé un corazón, oh Acuérdate, acuérdate que viene un perro ¿Por qué te pega a ti, huevo? Estaba bien más serio No, no, no me pega a mí No, pero te pega a ti, hay otro más allá No, pero vamos a la casa, vamos a la casa Este... Ah, la casa está para allá Sí, para allá Uy, entonces sí despaunea el bicho ese Entonces la cagamos No sé, porque creo que igual nos mataba Sí, yo también creo eso Aunque bueno, por intentar Hubiéramos perdido Solamente un poquito de tiempo A la siguiente que lo veamos Ya lo matamos, ya Ya, no importa que Que estemos mal O sea, sí quiero seguir jugando Pero es que si me dan ganas de ir al baño Pucha, ya, no puedo jugar bien, ves Pero anda, no pasa Pero quiero ir a la zona segura Mira, este abusivo, pues ¿Cómo va a pegarle así a... A pobres, sí, sí Ovejito ¿Qué pasa cuando matas a los ovejos? ¿Te dan lana y comida? ¿O solamente se mueven? Sí, solamente lana y comida Y experiencia Ahora se para de encantamientos Ven cagando Llévate la computadora al baño Esos perros más farmeados Me acuerdo acá no me dan miedo Pero no, es que son grandazos Pero deberían quitar más, ¿no? A ver, deberían poner fácil, difícil O intermedio En este jueguito De MRD Porque en sí La supervivencia está muy fácil No se esfuerzan, pues Sí No se esfuerzan, pues En este juego ¡Uy! Está un poquito simple Nada más directo Muchas gracias, Yuki Por eso es su... Regalada Ay, perdón, este No me puedo mutear O si cliqueo afuera Se suene todo negro, coche Sea normal Gracias, Yuki Muchas gracias A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Luego te devuelvo, luego te devuelvo Luego te devuelvo Es que acordé con Yuki En que, este Yo le iba a dar luego, este Como... O sea, le dije Ay, Yuki, este Suscríbete, pues Para que aparezca la... La alerta Luego te doy Para que se creen que eres de éxito Ajá Ay, la madre Se tiene una lega onda Se quedé con él así Oye, podemos hacerlo las varas, ¿no? ¿Verdad? Vara, vara, vara Vara, vara Vara, vara Vara, vara Vara, vara Oye, esto... ¿Se puede preparar esto? A ver, vamos a preparar la aldea Para, para, para Hablón, granito Vale, ahí viene el... Mi primer pico verde Mi primer pico... Oye, hueso tengo, pero... Oye, mi pico? ¿Se me cayó? Chama, ya se hace de noche Ya no puede ser, no puede ser Me trollearon Mi primer pico... ¡Hoy otro pueblerino! Hola, compa, soy pueblerino Pueblerino Pega un grito si necesitas algo Así mismo Se llama pueblerino Así se llama Pueblerino Así se llama Pueblerino se llama este baboso Vara, vara, vara Vara, vara Vere, vere Piquito Fabricamos piquito o got Ahí está Y nos hacemos palita, creo Ah, necesita otra vara más Voy a hacerme las espadas nuevas también Voy a hacer esta Ah, es verdad La nueva espada Espada larga Dos varas más Dura más, se supone, ¿no? Si, se supone Y si no es así Eh, no, no A menos se quemó jamás A ver... Ahí va, uno ¿Alguien sabe si dura más, gente? Encudo es con tablón y cordel A ver, voy a dejar acá Casi un tablón encima Espada larga Y ballesta recorvada No me voy a hacer Una ballestita también A ver, ¿la ballesta qué pide? Pide ocho de madera Y cordón ¿Cómo hago cordón? Ah, ya sé que necesito Cordón umbilical Pide cordón umbilical Pide cordón umbilical Ah, dejamos una rueda Creo que es la rueda, ¿no? La rueda, la ruca Mira, la ruca Lo urgente Barra de madera y tablones Vamos a hacer tablones y barra de madera por acá Tengo tablones, ¿tiene barra? ¿Tiene barra? Claro, si yo soy pro Tómalo todo, tómalo todo Inventario lleno, no me jodas A ver, eh, aparte de eso Claro, lejamos la ruca Y... Bueno, acá voy a hacer un par de flechas Lo voy a hacer Tengo guardando porquería ¿Cuántas? Siete varitas Así se va trabajando Bueno, entonces esto se trabaja Voy al baño Ya vuelvo Este... Cuenta chistes, pepame a decir Cuenta chistes Ya, gente ¿Qué le dijo? No, no voy a cometer ese sacrilegio Si yo llevo a contar un chiste Todos los vivos de Andalicuera se van Y después él me pega Así que para evitar ese inconveniente Mejor... Les cuento mis problemas Nadie las chicas Uy... Uy, 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 uy Bif, bif Necesito... Granito treinta Puta, no mames No tengo ni uno Puta Para... ¿Para qué quería... Tablones, gente? ¿Qué iba a hacer? Necesito un nudo a raíz Voy a hacerme un... Un telar Voy a hacerme una ruca Iban a rucas Ok, ahora sí tengo Oficialmente para la ruca Ah, no, me falta uno de madera normal No te pases de pendejo, me hagas de todo, wey Ni cagando, ni cagando, ni cagando Lo que uno tiene que... Pasar como streamer Este estrés Te tiene que buscar madera ahora Porque se me acabó Ahí, Zappi Dicen que es fácil ¿Dónde están los inverdes? Calladitos Se quedaron ahora sí porque... Se creyeron que era fácil, eh Uy, esa luz de qué mierda Voy a hacer en mi ruca el token No, no sé Gente, ¿cuál es el próximo tiktok que debería subir? La de... Cómo, eh... Salir... Cómo llegar al millón Pero es que esa no me la sabo Si no yo la hubiera subido hace tiempo Colgante de hacerlo, tres hilos de seda Necesitamos tres hilos dentales Mucha mano Tres hilos de seda Que parece que necesito tres de... Eh... De la araña Y esto tengo acá Vale, excelente Seda Creepypasta, mano Creepypasta ¿Cómo? Ah, no, esto es lana Me pide lana A la mierda, esto mames Pero no tengo... Dime que tengo lana, por favor Puta Tengo dos, huevo No mames ¿Dónde hay una vejita para matarla? De hecho, hay más maneras de conseguir Y lo de seda ¡Ah, no! No dije nada Qué huevada Un error lo comete cualquiera La de Dross Como los esquiviris Oye, sí, voy a seguir el camino de Dross Pero yo Lo llamaron loco Pero mira tú Tuvo visitas Lo llaman loco Pero él está de chill En un manicadio de lujo Allá en el... En Miami Mano, ¿ya viste el video? No, la verdad es que todavía no No lo he visto Porque quiero verlo también con ustedes Pero siempre... Gente, ¿quién ha dado? Al pene de Daric 2800 Una suscripción anónima Encima anónima porque... Este... Bueno, ¿por qué será en primera? Qué raro, ¿no? El pene de Daric Bueno, bienvenido, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Si no lo saludo, me llamarán Mamón Primer colgante De tres corazones extras Boludo Vale, excelente Necesitamos ahora... ¿Cuántos tablones? Diez Que de hecho tengo por acá Y granito urgente Tengo estos mis granitos De mi cara Granito de madera Vamos a sacar un poco más Mientras que viene a Antoni Keras Que ahora mismo está mixionando sentado Como es debido, ¿no? Como un varón de verdad Que mixiona sentado Gente, examen de... De Lego Fortnite Si rompo este árbol encima de la vaca La vaca se muere Examen de Fortnite De Lego Fortnite A ver... Puto, no le di No le di Pero bueno, mañana tomaré otro examen En todo caso Pobre de ustedes Que hubieran votado a que no se moría Porque en realidad Si se moría Mano, no se ve el chat Bajo tu cámara Por ti mano Por tu culo Dos mil ochocientos En el nombre seguro Fue un novelero Darifrio Mmm... Puede ser O alguien que quiere... Le gustó el nombre El veneraric De verdad le gustó Oye verdad, tenemos que ir a... A rochear a los hueones Que están al costado Tenemos Oye, para acá va a ser frío Porque ahí veo frutos De calor Creo que para acá va a ser frío Si ya ves La madre Hay un colgante De hecho que te ayuda Es que te ayuda con el frío ¿Este no? ¿Cuántos de granitos ya tendré? Catorce Ni cagando Está medio complicado Cuidado Uy, estos bajan duro Estas arañas bajan duro Vale, nos vamos A ver si puede ser Llevarme un poco más... A veces si dan falta A esos noveleros En el chat mano Daris Orgo Uy, 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 uy Uy, lo que elijo, lo que elijo Lo que elijo Lo que le dijo Uy, ah, pensé que se han aprendido entre ellas Y mira la diferencia Esta la mato de una Y a este, mira No le bajo ni pincho Esa es la diferencia Entre la zona normal Y la zona nevada Para que vean Vale Vamos a ver A ver si se cansan de seguirme Porque realmente me van a hacer mierda Vamos a mejorar La aldea Mejoramos pueblo Ok Y a este estúpido Le vamos a poner una casa De hecho vamos a ponerlo Por acá Una casa totalmente horrenda Porque es una persona Que creo yo Se lo merece Una casa horrenda Vamos a ponerlo ahí Vale Con lo poco que tenemos Para construir Vamos a ir poniendo Ahí está Así A ver What? What? Ahí estamos Vale Dos paredes Ok Debería haber una manera más rápida Hacer esta La verdad Vale Ahí estamos Eh Así Así Uno Dos Falta el techo Ya como el Ah no no mames Vale Ya como Ya como que tape me vale Verga De hecho Así no tape Creo que da igual No creo que me diga nada Miren de hecho Tiene que ser bajar así nomás Me quedé sin madera Tampoco no es como que pueda seguir Pero sabes que da más falta que esos noveleros 2800? Los que se quejan y ni siquiera pueden usar el Darivan La real tiradera de mierda Necesitamos Uno más de mármol e hilo de seda Y Creo que sé donde conseguir mármol De hecho Creo que ya tengo mármol ahí En los cofres Ah si Puedo hacer otro colgante chavales Nos ponemos recontraos pues puede ser Que por cierto Mañana 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 sale el video de La manera de Osea Cuantos corazones Máximos Puedes tener en lego fortnite Como su video Como lo sabes Porque sigo a Dariq Tengo que hacer una parrilla también Oye Vamos a tener que cambiar de 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 tubería ¿Por qué? No sabes lo que ha pasado en el baño Tan poderoso Anthony Crack Mierda Mierda Oh ya Ya volvía Ya volvía Me tardé un poquitito Nomás Nació Donika Nació Donika pensó que me había llorando Ay si me tardé Si me tardé ¿Qué pasó? ¿Qué estamos contando? Nada Estaba hablando con los subs sobre Cosas de chicas De verdad ¿Qué has hecho hoy día? Porque yo Te cuento Pero yo A los subs ni siquiera les conté Como empecé a stream Rápido Uy ¿Qué pasó? Espérate Espérate Anthony Anthony ¿Qué? Supongo que te referirías En todo el día Porque stream yo solamente Lo desubica Y estaba contigo Ay 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 Espérate espérate Me habían donado Mucho suerte hermano Mucho suerte Mucho suerte con tu Futura esposa De frente No enamorada Mucho suerte Mucho suerte Mucho suerte Bueno este Ah si te decía ¿Qué has hecho todo el día tú? Hoy día Hoy día La verdad es que Me levanté un poco tarde Y este Y cuando me levanté Y pedí comida Pedimos también para valería Que nosotros Ah no perdé ¿Puedo contar algo sobre ti? ¿Yo qué? Ah no Yo ahorita voy a contar sobre mí A ver Cuando tú digas Yo complemento Entonces como ahí estaba viendo Este Eh Saúl Vete acá Saúl En serio Ajá Yo estoy viciado también Porque está en una parte bien chévere Entonces estuve sapeando todo el rato Que ya está todo bien Vete acá Saúl Vete acá Saúl Y después hice un tiktok ¿Dos creo? Ah no, sí tengo uno más por subir ¿Verdad? Y este Ya Después Hacemos el El stream Hacemos el stream Yo llegué a las 6 Literalmente ¿Sabes qué pasa gente? Que yo ayer tuve cumpleaños Ok De mi Un amigo Uno de mis mejores amigos del colegio Si O sea ya pedí cumpleaños Salimos Puta y fuimos karaoke Éramos como veinte Se mamó A la mierda Lo más que agarriza es que lo estafaron ¿Por qué? ¿Por qué? Era su cumpleaños Se supone que todos decíamos Ya gente Vamos a este Dividimos No nos cumpleañera Hay que celebrarlo bien piola Pedimos trago Pa 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 Todo el trago caro encima Porque era un karaoke caro Era así Una buena zona Y este Y hoy día Vengo a saber Me han estafado Yo pensé que todos estaban pidiendo por su parte Todo estaba a mi cuenta A mil seiscientos doles Ni cagando huevo Tío Estaba hablando con él Le ayudé un poco de mi parte Pero de lo mío Que yo pedí yo Yo me habré pedido Como fui con dos Invité a dos amigos más Fui este Puta mano Fui este Yo puse una Un vodka Y una salchipapa pues Y ahí apague eso Y este No sé quién no le ha pagado Pero es que no sé cómo Pidieron más de lo que debían pedir Lo que debían pedir pues No sé si lo habrán arreglado ya La cosa es que ya Entonces este Ya para pasar el Para que pasen más rato Porque ya Yo di lo mío Pero no sé qué más falta que le pagué Este salimos pues A huevear así Hoy día también O sea ayer Y hoy Hoy lo desperté a las A las 11 creo O sea Literalmente dormí 4 horas creo Ah la mierda Porque Vine De la REU Que hicimos del Caraguaque Vine a mi casa Caminando a las 7 de la mañana Se me había apagado el celular No tenía para pedir carro No tenía para No tenía plata en efectivo Me hubieras llamado Ah va No tiene seguridad Nada nada Entonces dije Ah caminando me voy Entonces vine conversando con mi amigo Así en la madrugada Era las 7 de la mañana Llegué Y este Y encima estaba No había portero Pero no tenía llave Ah va Vale pues Felizmente Valeria estaba despierta Y este Y ya Entonces es una idea Como que la seguimos Pero ya más chile ya Vamos partido y todo Y recién Vengo a mi casa Pero prácticamente todo el día Estuve afuera Por el cumpleaños de mi amigo Sí, siempre decir André que es plata de perro Porque Yo no lo vi desde antes de ayer creo Ah Por el cumpleaños de mi amigo dije No lo veo hace tiempo pues Del cole Y este Y llegué Y prendí de frente Porque ya Era el ¿Al final jugaste? ¿Qué cosa? Fútbol Ah sí Con mi fri Con mi surba ¿Y qué tal? Me dice Mejor fútbol Me dice A ver quién eres No puedo hacer el cordón todavía El cordón umbilical no puedo Ya pero Jugué mi Este Mi defensa Jugué No sé qué Jugar Defensa nomás ya ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cuántos eran para poder elegirte roles? Éramos Éramos Doce O sea ya pues Seis seis A la verga Son un pincho Veo Si no te digo que éramos veinte En el En el karaoke Y luego ya se rumiaron Y ya pues ¿Pero pagaron este? ¿Se fueron al parque o cómo? ¿Cómo jugaron? No No hay una canchita por ahí No 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 Porque es una canchita que Jugábamos este En el colegio A veces salían así Estábamos por mi colegio Pes Ala No sé que por ahí roban Por ahí roban Por ahí roban Si Si Oye Imagínate Fes este De veinte personas Que todos pidan tragos Viene todo a tu A tu cuenta Fes Te quedaron No Cagaron Pero No sé quiénes más le deben Creo que ya están arreglando igual Porque estábamos hablando en Whatsapp todos Para que hoy no sean cagones Pasen sus partes Han pedido Puta Se pidieron Han chupado por la huevos Felices ellos Y encima festejándole Viva el cumpleañero Viva el cumpleañero Le festejaban y puta Toda su cuenta Pero viva Viva el cumpleañero Más cagado Pucha suele pasar Todo a su cuenta Chamaro Te voy a decir Tu colegio lo han Porque siempre pasa Que te vas de tu colegio Y de la nada Me dejó Reformas Ah Este ¿En el colegio sabe qué pasó? Si estuvieron en la carape Desde segundo No Primera secundaria creo Me entré Este Dijeron Bueno Vamos a implementar piscina En el último piso En la azotea Para que ya Curso de natación Piscina Mira valió la pena Completamente estar acá No esperaba Que mi colegio iba a tener piscina Eso fue Primero secundaria creo Luego segundo Dijeron Se van a trazar un poco Hay otros proyectos Todavía no se va a poder Ya bueno Esperaremos Pues no un añito más Tercero Nada No se que excusa Cuarto Quinto Nada Ya dije Ya fue Termino el colegio Quinto secundaria Ya me voy Y al año siguiente Ya estaban terminando la piscina Gente adivinen que Piscina olímpica Piscina olímpica Piscina olímpica Olímpica Jaja Cuatro años Cuatro años esperando la piscina Para que cuando me fui Ya construido Jaja Oye si pasa Ta madre También mi colegio se hizo más grande Dice desde que me fui Porque están así ¿Qué tiene contra mi? Más Un poquito el inventario del Lego Tengo Voy a hacer cofres creo Vamos a hacer más cofres Si pero estos cofres son una mierda Hay que palmear para los pros ¿Cuáles son los cofres pros? Tenemos que ir a la zona del frío Cofre, 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 cofre ¿Dónde están los cofres? Antónigra Antónigra Y ya pero por eso me desapareci todo el día prácticamente Ah, cofres pequeños Si, hay mucha. Negra es para despedarlo digo Porque no lo veo Pero es una persona que también está pues no En compromisos No, es que en... Me he dado cuenta que este... La mayoría de contactos a familia también tengo Sus cumpleaños son en este... En diciembre, buen Oye, yo también me acompaño de mi suegra Justo el mes El mes donde se... De mi suegra De mi suegra El... El mes El mes donde se... Se gasta más encima, pero La verdad que sí Hoy no hagas tanto, weón Vamos a cambiar el cofre en un rato Ya sí Cuatro, toma Bueno, tengo cumpleaños de mi... Madrina No Aguardo a ver Esta madera Madera aguarda ¿Qué cosa me iba a...? ¿Qué cosa quería? Ah, tablones, weón Tablones Granito, gente Y todo lo blanco acá Pam Poderse no Poderse no Escudo Ah, no, pero ya tengo escudo ¿Por qué quería esta huevada? Oye, sé qué cosa Ah, ya me... Ah, ya me acordé que iba a hacer yo Ya me acordé Hay que llevar tablones para traer cofres a la mano Y poder reparar las herramientas Es verdad Ese es el main Tablones Ese es el main Es verdad, es verdad, es verdad Eres un racista ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé No sé De la nada, de la nada Pero me lo merezco, pero me lo merezco ¿Y ahora qué? Vale, ahí voy dejando... ¿Vale la pena hacer el escudo? Sí, recontra El escudo está ok Uy, voy a hacerme los colgantes de vida, weón Siéntate un poco mejor con un potenciador de vida Oh, sí, ya está este Yo ya tengo dos ya Debería ser... ¿Pero cuál? ¿El verde o el otro? No, el verde, el verde mejor, weón Te da... ¿No has farmeado marco? Te da dos corazones y el otro te da uno nomás De hecho, quiero el de serenidad, pero aún no podemos Era hilo de seda, ¿no? Ah, con la seda Por algo te... Tienen la seda, pues Vale Voy a llevarme tablones Voy a hacerme, voy a hacerme hilo Bueno, llevo madera, ballesta Ahí está, un poco, gente Un poco, tampoco tanto Tampoco tanto A ver, ¿qué más? ¿Qué más me pide? ¿Qué más me pide? Lo que hicimos veo en la... Voy a hacer la parrilla mejor, ya Para llevar mejores comidas Ah, la comida... Uy, verdad, la comida Sí, sí También tengo que comer Tengo pura... Vaya, no me como yo Temporada 5 comiendo vaya Ahí está, a ver, vamos a ver Eh... ¿Dónde está gente? La ballesta recurveada Fabricamos esta ballesta Y hacemos flechitas Flechas, madera y pluma No hay nada para cocinar ¿Cómo consigo pluma? Matando pollos No... Ah, hiciste la cama ya Sí, sí, sí Cocinar mi cama Ya tengo mi camita, gente Para refomear Vale, voy a cocinar alto, ok Cocina, cocina Mato vaquitas Mato vaquitas si quieres Este... Sí, sí, sí Voy con feria Bueno, bueno, bueno Está despedazada la balla Bienvenidos, bienvenidos Akinator Bienvenidos a la comunidad de Akinator ¿Quién soy? Pregunte Youtuber peruano ¿Quién será? Bienvenidos, bienvenidos, gente Estamos en la serie Universo, Planeta, Mundo, World, Land Girls World Pero de hombres Junto con Anthony Knaf Un poco de Lego De chill estamos Así que bienvenidos a todos, gente ¿Qué estaban? ¿Qué estaban haciendo? Pues eso de noche ya, güey Sí, sí, sí Ya había, ya había Ala, mira que eso no, güey Anthony Knaf ¿Sabes? ¿Sabes el trucazo de comer carne Te da conocenes extra? ¿Qué? La carne de... Eh... Cociná Te da conocenes extra, güey Ah, acá están Estoy haciendo un pincho de carne, ya ¿Tienes semilla de guindía? Vamos a meter más Eh... No, ah ¿Cómo me sale ahí semilla de guindía Que hemos conseguido de alguna manera? Estudia, tú Estamos caca, gente Estamos caca Literalmente para hacer, pues, este... Fertilizando Ah, ahí por la vaca, creo que habían O no agarreo Pero te vamos a hacer Oye, sea un trucazo Para conseguir al toque las... Pero le estamos con un montón de semillas Pero es la... La real granja Sí, es un trucazo De hecho, lo... Creo que eso es lo que grabé Y aún no lo subo A mi tiktok Ah... La bahía está acá Está acá Oye, la hotbar es muy pequeña Distresa La hotbar La horniva Eh... Ok No me atacan Necesito madera y pluma Madera y plumas Madera y plumas Déjale al compudo y le toca algo Oye, hay que llevarlo de... De excursión a este huevo, en verdad Ya podemos Hablemos de tareas Vamos a explorar a él Mira, tenemos que darle solamente... Eh... Toma ahí Uyuyuy Vamos a darle una espada larga Pam, pam, pam De nada Vale, tenemos... Bueno, voy a hacer una espada ahora para mí ¡Muchas gracias de nuevo, Yuki! Ya, ahorita quedamos Ahorita acaba este No te preocupes Como quedamos, como quedamos Ahorita te devuelvo Yuki, Yuki Yuki, pero la fregada Vale, vámonos Está rey, ¿no? Está deshendome mi poción de vida ¿Tiene...? Hay poción... ¿Cómo? ¿Cómo poción de vida? Mi colgante, mi colgante Eh... Oye, verdad, voy a hacer lo de los cofres ¿Quieres algo para reparar o voy a hacer lo del cofre? Eh... Sí, sí, tengo algo para reparar Ahorita, ahorita te yapeo Espérame, espérame un ratito Un ratito No te olvides de yapear Espera, 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 voy a bajar Espera, lo pongo o no, lo pongo o no Igual me dan exactamente la misma Ahí está Ahí está el cofre, ahí está el cofre Si quieres poner Me dan exactamente la misma madera Así que es realmente el hack Esto lo van a cambiar Claro que ya no hay nada más Ah, ahí está, va Ya, si puedes rom... Ah, pero voy a bajar esto Aunque es un pico de madera Lo rompo o no? Pico de madera Lo que es que hace con pico de madera, wey Antoni Krah, ¿en serio eres de Perú? ¿Pareces europeo? Sí, lo sé, gente Sé que es difícil de creer Pero tienen que entender que sí Uy, Bepelucho, le dio un sub a Sacha Gray Pucha madre ¿Sabes qué es Sacha Gray? Bueno, ahora no sé, pero En su momento leía libro para niños Porque se quiso reivindicar de la vida oscura Sí, no, creo que ella es mamá Sacha Gray es mamá, gente De verdad Novia, no a falta de mi novia Sí creo que es mamá O no, me estoy hueveando Yo no creo igual No creo que haya perdido la virginidad Este, hasta el matrimonio De hecho, de hecho Supe que se les filtró Se les venió el subac Está vergonzada No me jodas Muchas gracias, Juaco Por esa sub, se agradece Hoy este chiste lo hemos hecho 10.000 veces, ¿no? Sí, la verdad que sí No, lo hemos hecho con Mia Khalifa Ah, bueno, bueno, bueno Se salió de nuevo El chiste se desfiltró, gente Se desfiltró Se desfiltró No descarguen ¿Qué me pedí esta hueá? Ah, barra de nudo a raíz Está mal Tenía acá, gente Creo que era del hacha, ¿no? Se desfiltró el chiste nuevo Se filtró un meme Meme de hoy Oye, ¿hay más madera blanca? No quiero ir a la mina, bebé Ya me hice otro colgante Oye, ¿cómo consumo los colgantes? Este... No, ponte los nomás A ver, te voy a meter ahí abajo de la... A la derecha de tu foto Ah, acá Esa hueá no se quita cuando mueres Tengo mucha vida Nunca había tenido tanta vida Me siento pero Estoy cagando Me siento pero Oye, este men... Vale Mundo, da todo duro hasta acá Estoy listo Él también está listo, de hecho Voy a dejar esto Voy a guardar pólvora Pero ahorita, la verdad Tengo ganas de dejar toda la basura así En cualquier lugar Como que me da igual Después ya... Oye, ¿tienes pólvora? Creo que lo dejé por ahí Pero vamos a hacerme un par de flechitas Con pólvora podemos... Un par de flechitas Un par de flechitas Oye, ¿quieres hacer un carro? ¿Cuánta pólvora tenemos? Puta, nos mataremos una... Ah, yo nunca he hecho un carro Ah, no, necesitamos la nueva madera creo Ah, después, después, después Sé cómo hacer un carro con cuatro de pólvora Oye, creo que ya estoy listo, ah Sí, ya vamos, pues Aquí entrenos Continuar, continuar, continuar Dejo esto, dejo esto, dejo esto, dejo hueso La comida me la llevo de todas formas Esta cosa la dejo Esta belleza es un poco asquerosa Una pala, no sé por qué voy a llevar Vale, vámonos, vámonos, vámonos Pobre inventario Ya luego arreglamos los cofres, gente No se preocupen La garra de esto Lo guardamos acá, pam Comida, tablones La pregunta es que se plangan el agua, ¿con quién? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, pero para... Acá hay... Sí, sí queremos Un gran lado Ah, de crash Entonces vamos para el otro lado Vamos para... ¿Dónde estás? Para acá Yo te sigo, yo te sigo Vámonos para acá, vámonos para acá Capaz si nos encontramos en el primero de vos Si nos encontramos en el primero de vos Si nos encontramos en el primero de vos, somos... El torneo que sí quiere... Bueno, o que yo quiero, no sé si nadie quiere Pero es hacer el de carreritas de... De acá de Fortnite Sí, 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 de hecho ya... Que también es... Si hacemos un torneo Tiene que ser torneo de algo reciente, gente Sí, nos vamos a hacer de... Mira, hay dos lobos De Bukamina De Bukamina Aunque de Bukamina también... Sería interesante, ¿eh? ¿Tú qué? O no Eh... Hasta Tetris, creo, ¿eh? No sé si Bukamina Ay, bien bajo, ¿eh? Los lobitos Por favor, antes me dan miedo Encima ligando a todos Le da una espada a OP Mira, si está... Bien bajo los lobitos Si está el... 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 Estaría bueno para... Lo matamos, lo matamos Entre... Entre todos lo matamos Mandamos al gato solo, a ver qué pasa Uy, concha Mata a esa hueva Esa hueva se cree, bicho El real se cree, boss Vale Budokai Tenkachi 4 También torneo Ah, a la derecha, ¿no? Budokai Ah, ¿sabes qué cosa? No, pero ya no sé... Ya regresando después Había un... Vamos por acá Había una... Una aldea, bueno, para rollear Pero ya después... El Budokai... Ay, cuando salga Budokai Tenkachi Tenemos que hacer algo sí o sí, weón Un Budokai Tenkachi... Diemil Porque sí o sí Tienen que estar online Ya todos los juegos salen online Ya Hay verdad Un juego que no salga así Así sin online Si no, no tuvo infancia Pero el juego Tiene que... Tener su online No, no tuvo infancia ¿Dónde estás? A ver, ven Ah, ya, no te conté, pez Este... Oye, que salí también Como estábamos así por otro barrio Así... Mis amigos me llevaron a comer Adivina qué Drogas No, no, no Me llevaron a comer Polla la brasa Un cuarto Ocho soles Me he quedado Porque no me había quedado malo Ojalá Estaba rico ya, pero... Creo que igual este... Ocho soles Igual ocho soles está bien, ¿no? O no Un cuarto no Ocho soles Un cuarto, peor No, así está barato O has visto de más bajo Bien barato, ¿no? No, yo por mi casa había uno Que era mentira, obviamente De hecho le tomé foto una vez No sé si decía cuatro soles El corte de pollo Pero... Ese es el clásico que te daban bróster, creo Pero encima... Iba a comprarlo una vez mejor para un video Pero hasta aquí me dio como este... Me dio asco porque En la entrada misma O sea Vete a todos a ver como estaba la cocina Si la entrada Y los asientos mismos estaban sucios, güey Así que... Pero que se le voy a comprar para probar Me da miedo Da miedo, ¿no? Sí, sí, sí Era rata lo que te dieron, era rata Venga... ¿A qué me dices? Ocho soles, gente, ah Está caro Y por mi casa está a cinco y te viene en bolsa Y vivo Vivo todavía Me dio igual Me dio igual Me dio el brazo, me dio el brazo, me dio el brazo Te lo tiran Uy tengo tres No seis Uy un montón de cuerda acá 38, me has exagerado ¿Qué es esto? Hay un cofre por allá, ya fue Quiero solamente el zona... Zona... ¿Qué estamos buscando? Zona Orni Estamos buscando zona Orni Perdón, ¿para qué salimos, ah? Para zona Orni Estamos buscando zona Orni Zona caliente Ah, desierto ya Pero yo no voy a aguantar el calor Yo no aguanto Tengo, tengo, tengo un parate 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 Tengo para 14 minutos cada uno En 14 minutos No puedo conseguir... Eh... A la verga La nueva madera, etc, etc No sé Vale, ahí está. Debiluchos los lobos Quieren... Hacer daño Eh... Ah, la verga Están... 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 Muchos lobos están saliendo, ¿no? Sí Vale, vamos Capítulo 1 Oye, eso pues Eso fue mi día, la verdad Ponte el escudo, ven Ahora sé que también estoy como que... Ya ahorita ya medio... Adormitado ya, un poco Adormitado Es una palabra de la RAE ¿O te la acabas de inventar? De la RAE De la RAE, obviamente, oficial ¿Qué cosa? Iceberg Hay un... En un iceberg de independencia Sale pollo a la blasa a 4 soles Ni cagar O sea... Para que vean que esta mierda Es que salió en un iceberg, weón Ya, ese es miedo, weón ¡Mira! ¡Deligroso! ¿Qué net es eso? Hay que llevarlo Hay que llevarlo Si... Vemos algo, se lo tiramos ¡Al pollo! Mira, acá está Tranquilito No, el pollo está de chill Uno... Que quiera joder Ya me rendí con el spam ¿Qué pasó? ¿Qué hay spam? De lobos El spam de lobos Mira que hay otra cueva Ya, pero entonces estoy así... Gente, si me ven así medio moribundo Es por eso Porque he dormido poco La verdad es que... Si Andronica da miedo 4 horas Está que lo haga todo Porque suena casi la duda La verdad es que lo haga todo Porque yo soy una persona trabajadora Ocho horitas de stream Se cansó, mi huevo Voy a tomar agüita Mano, ya fue Vice City O sea, si quiero jugar ya Quítate la antorcha y ponte el escudo Me da tic Me da toc Me da tic toc Más tic toc te va a dar Porque si supiera que no tengo escudo ¿No tienes escudo? Ni cagán No me echo Me hice ballesta Porque yo voy a tocar a distancia como hombre Vale, vale, también ahí Ah, mira Me traje mi agua, gaseosa De verdad, no hay otra cosa Es una nevada nomás, huevo No encuentro la calurosa Oye, yo... Solo veo... Siempre... Los únicos biomas que he visto hasta el momento En este juego Ha sido pradera Y nieve Nada más No sé si hay algo más, yo ¿No has visto caluroso? Es como un desierto Nunca, nunca he visto caluroso De hecho hay geysers Son tres biomas Son tres biomas nomás, creo igual ¿Solamente hay tres biomas en este juego? Que yo sepa, si Mira, acá hay una... Acá hay una... Una aldea Bajito Fortnite, ya Eh... Y todavía le decían El sucesor de Minecraft El peligro La verdad es que cuando vender también se me cayó La verdad es que cuando vender también se me cayó Ah, la verdad si lo actualizan un montón Sí, va a ser chévere Pero... ¿Es para hacer su primera vez? No le duele A ver, espera Oye, ¿podemos lootear al momento? No le duele No le duele No le duele No le duele ¿Qué me dice? Mano, apenas salió y está más chévere que Minecraft No, de que chévere, chévere está Pero Minecraft ahorita está más completo pues No quiere venirse a mi pueblo Este, AnthonyCraft ¿Qué hago? Voy a matar vacas, ¿no? Mátala, mátala Si no quiere venir, mátala Ella se lo buscó Mi Tierra nos daba de viaje Me acaba de reír Bueno, Mano Hoy fue un buen día Paso a retirarme por hoy Y te deseo una bonita velada Mariblogamor 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 No, 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 no Por arriba, por arriba Por arriba, por arriba Muchas gracias Mano Yo soy Y bienvenido a todos los de Miki Tien Muchas gracias por la raid ¿Cómo estamos? Había ido de viaje según Lo último si, pero antes como que era mas chile, a nadie se quejaba Acá hay una aldea, rollamos aquí ahora si ¿Es el de enemigos? Me parece que si, puede ser Bienvenido gente, bienvenidos Oh no hay ni pincho ahí Me he hecho pero con... Con mi viejo, no hay nada acá No hay nada, no es verdad No hay TNT para llevar, voy a llevar TNT para trollear Acá hay TNT, tírenle a los lobos eh, para que no juegan Todos los lobos de mierda Minecraft la rompe con la sex update Pero es que no quieren... Ya tienen miedo al éxito con la sex update No quieren sacarlo ya No quieren, no quieren Corre, corre gatito, corre Sex update Oye pero si juegas en la sex update Que podrían agregar Que no sea sexo Pues no pues, si no, no se llamaría la sex update Pero puede ser sexo de De género Ah claro, bueno pero ya hay no, Alex y... Los aldeanos, no, los aldeanos Hombre y mujer, vaca, vaco Aunque se pueden reproducir los aldeanos Oveja, ovejo De hecho en la sex update siempre estuvo ahí Se pueden reproducir todos los animales Claro, pero no sé si un aldeano es Hombre o mujer, ¿entiendes? Claro, cuando se aparean Yo no sé cuál es el pasivo Claro, claro, no sé ¿Cuál es el activo? Por ejemplo, hay oveja pero no hay ovejo Entonces yo no sé Llévate este de aquí Antonio ¿Quién es bomba? Sí, porque vamos a ir al lugar de... Está enfrente el lugar este... Pero ten cuidado que si te pegan Se te explota Ten cuidado Eh... Está enfrente el desierto y le vamos a pegar Vamos a tirar esto a los cactus Para conseguir la madera azul Es el real trucazo O sea, ya me dio asco tomar este... Gaseosa literalmente No te pasa que llega un punto que ya te da asco Así tanto que... Eh... ¿Comes algo o tomas? Sí, mucho de algo obviamente Te cansa Ya, bro... Uy, uy, desierto creo, ese desierto Sí, 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 justo enfrente, justo enfrente Uy, me cansé creo Va a explotar esta cuerpada ¿Va a explotar? No, no, no... Ah, sí, 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 cuida, 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 cuida Sí, no, está en cero A ver A ver, ten ese, ten ese tú El que yo dejé, el que yo dejé Ah, no, no... No se prendió, sin ellos ya se hubiera muerto Creo que ese es desierto, ah Me parece que ese es desierto Mucho de algo no es bueno, sí, la verdad, sí Ya, 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 ya Me dio un poco de asquito ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Cuando veamos cactus lo tiramos Es el real trucazo Uy, para, podremos... Ah, no puedo correr, no, no puedo correr con esto Espera, voy a hacer un... Creo que no podemos con esto con el agua Voy a hacer un caminito, espera A ver, vamos, vamos, vamos Ah, no podemos cruzar con esto No, no, espera, va a hacer caminito, va a hacer caminito Nooo Pucha, el agua, el... Esto me llevó, espera Malas noticias, malas noticias ¿Qué pasó? Digo buenas Si se puede llevar la TNT Pero... Me lleva el agua, oh No, no, no hay una puerta No, no hay una puerta No hay una puerta No hay una puerta Que no se vea el perro entero, weón Porque... Porque te mueres Porque estamos lejos, weón Estamos lejos de la casa Ya, mis dos, por la cara Y ahora está cosa, un Mucho En el barco, por aquí puede haber más Cuando llego al borde se cae, un Por aquí puede haber más Cuando llego literalmente al borde se cae Ya Venga aquí Me avisas cuando tienes calor Para hacerte las frutas De hecho te voy a dar agua Y te la comes únicamente cuando tienes calor Este es el desierto, ni cagando Para este cactus no es, ¿no, gente? Este cactus creo que lo puedo romper así, ¿no? A ver Ah, no, no me deja, no me deja, no me deja Ni con pico, a ver No, no me deja, vale, este es el que necesitamos De hecho, aléjate, aléjate, aléjate Voy a reventar este de aquí A ver, ¿qué pasa? ¿El cactus? Sí Ah, eso es otra madera Y te revento, va Esta es nueva madera, gente No sé qué pasó Yo vi un tiktok que lo hacía Mentirosos los tiktokers Mentirosos los tiktokers Menos mis tiktokers Ay, no da calor, son unos mentirosos también Suposamente aquí debería dar calor, güey De repente, porque está anocheciendo A la madre, si bien ¿Y qué hay de nuevo acá, aparte de...? Acá se supone que hay nueva madera Nueva piedra ¿O era dentro de la saldea? Ah, mira Agarra la guindilla Esto de aquí te va a ayudar Para cuando queramos ir al lugar nevado Acá hay nueva madera, creo ¿Cuál es la nueva madera? Ah, no, es lo mismo ¿Vale la guindilla? Las guindillas son estas rojas Esas rojas son como las vallas, pero de acá Y te ayudan para cuando quieras ir al... Al... El vio para nevado Claro, porque es como picante, seguro ¡Ah, este era! Soy un huevón ¿Este se formea? Sí, este era Que tenemos que flotar, güey Hay que buscar algo para flotar ahí Espérate Ah, solo se puede romper explotando No, sí se puede con otro Pero no me acuerdo cómo es este O sea, no sé bien cómo es el horno, güey Mira, acá hay un geyser, ¿quieres ver? Ya me subo acá y me voy a volar ¡Hala madre! Forno está avanzado, ¿verdad? No hay dueños de caída, waterroll legendario He visto una caja acá a la vuelta Puede ser que por acá esté una... ¡Uy, cucho! De verdad que los perros acá son más fuertes, ¿verdad? ¡Con cuidado! ¡Ah, de verdad! ¡Un rojo pulgoso! Tiene más vida, tiene más vida De hecho, acá puede farmear diferentes... ¿Te das cuenta que el... El... ¿Esto que te da? ¿Es diferente? ¿Lo agarró este huevón? Creo que sí, creo que sí No, no, lo agarré yo, lo agarré Ah, ya Cuatro, cuatro Garras azules Oye, la primera vez que veo un item azul ya O bueno, aparte de los... De la llama Acá tiene que haber... Altea, 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 altea Lutea, 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 lutea Lutea, carajo, lutea, carajo ¿Qué cosa habrá acá de loot, verdad? Según yo A ver ¡Ah, mira! ¡Y polvo, polvo! ¡Polvo ahí! Semilla de pimiento, semilla Semilla de pimiento, semilla No había tened, de verdad No, no había Bueno, no pasa nada Hay que seguir buscando Pero no tengo calor, agente ¿Por qué no me da calor? No, también me sorprende ¿Será porque... Están hinchiciendo? Realmente no sé Sigue de día Ahí está Estoy encontrando pimienta Vale, vale Agarro todo lo que puede De hecho, mira Los bichos estos Escarabajos también son diferentes También te dan Te dan otro No puedo partirlo No sé cómo partirlo Ah, ya le vi al escarabajo Sí, te dan otro Que es para el folgante Del tío también Algo azul ¡Uy! ¿Qué cosa dejo? Estoy peleando contra enemigos Bien fuertes Ah, la vera Acá hay otra No más para pelotar Ah, vale Ahí, ahí Uy, dime, dime Que se matan Tienes que regresar Avisa, me avisa Acá hay frío ya What the fuck ¿Por qué hay frío? Yo soy pro, yo soy pro Ah, no Es por la noche Soy un huevo Vale, ahí Pelea estúpida Pelea Vale, hay pólvora Importante llevar la pólvora Aquí hago La vera Cómo suena este cofre Huevo ¿Qué es eso? Hola ¿Qué es esto? Semilla de valle invernal Vale Vale, balita Cordón umbilical A ver Más pólvora Y pala Una pala Lo dijo Pala Uy, no, no, no Me acabo de dar Me leí bien Muy fácil creo Este videojuego Si, tú crees que consideras Deberíamos hacer una huelga Acá hay bomba Acá hay bomba ¿En serio? Mentiroso Mira Acá hay uno justo cerca Hay uno de Aquí tíralo, tíralo acá La verdad Acá me dio calor ¿Cómo ataco con esto? Click, click, click Ah, lanzar Bueno, bueno, bueno Bien, concha subida Agarra, agarra La nueva madera Agarra, agarra La nueva madera Nueva herramienta La belleza recurvada Por lo puro me dice la mía Tengo cuatro nomás What the fuck Agarré cuatro nomás Yo agarré ¿Dónde está la Más ciego? Veintitrés agarré Madera flexible Ah, sí, ya Tenemos ahí un ratón O sea, con que nos llevamos Uno más así Ya podemos hacer Nuevas herramientas también Mejores herramientas Y de hecho Con esa madera recurvada Y con la pólvora Podemos hacer un carrito Estoy cagando Carrito mejor Uy, acá hay ámbar Acá hay ámbar Arriba Pero no sé Es un nuevo mineral Que también hay acá Pero no sé si Habías rueda pequeña Ya podemos reconstruir Espera, te voy a hacer una escalera Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por pasarte Por acá Y avisarnos Que te vas Pues no Vamos a tener que Pausar el juego Ay, pausamos Y hoy ocho se va Y hoy ocho se va Sí, Michelle se fue hace dos horas Según él ya se iba a ir Está ocupado No, está Está que se despide Gracias, mano Por pasarte Muchas gracias Igual O no O luego te pago Por pasarte Luego te yapeo A todos Por pasarse O este ¿Qué es eso de ahí? Ah, me quedé sin madera Qué pego Yo tengo, yo tengo Ah, son las subitas ¿Cómo se hacen escaleras? Nunca he hecho escalera Ah, ya vi Sí, sí Ahí está Esta no la podemos picar, ¿verdad? Ah, sí, podemos Picar, picar ¿Verdad? Ámbar Ámbar ¿Para qué sirve esto? No tengo ni la más mínima idea Sé que es para mejorar cosas Podemos hacer un cortajemas con esto ¿Cortador de gemas? Un cortachurros Ah, chévere Toma, toma Te voy a dar mis Esta patatura está que... Está que a medida de inventario Ya tengo yo de inventario, mira El cortachurros Tengo como un arma ámbar en bruto Una gema que se encuentra en la cima de las mesetas Hay que seguir subiendo, sí Porque si está en la cima hay que seguir subiendo Tienes para seguir subiendo madera Ameth, descansa también ya se va Ameth, ya Ameth Esto es que es vida Eh... Mildosa Más escalera, ¿quieres? Sí, sí, sí Ah, la mala noticia No puedo hacer más ¿O quieres subir acá mismo? Subir más Sí, acá mismo A ver Uy, no puedo, ah Solamente puedo hacer una escalera más Pero no vamos a llegar No, 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 no Ah, no, no Para allá, para allá Miando para acá, miando para acá Voy Ahí está mi escalerazo, mira ¿Y ahora? Ahora tranquilidad Ahí pongo esto para hacer un parkour Pongo este acá Para hacer otro parkour Y subimos ¡Oy! Ya me cayó ¿Cuántos? Me cayó ¿Habrá más ámbar? Acá hay más ámbar, acá hay más ámbar, creo Sí, ahí hay más ámbar también Vale, vale, esta es buena, esta es buena Hay que ver todo lo que podamos Este es lo que estamos farmeando Solamente está acá arriba, ¿no? Solo está arriba Sí, no está ¡Oh, mira! Ah, este también también farmea, verdad Me olvidé que... Piquea también, piquea Sí, le di un pico de los buenos también Este es tan dejo Oye, verdad, antes que se te rompan las cosas Tengo tablones yo, ah Para hacer... Yo también, yo también también me farmeé Para hacer el mega truco Vale, vale ¡Puta madre! ¡Un bloque! ¡Eh, de puta madre! ¡Un bloque! Ahí, llévate, llévate Más allá, creo que también había ámbar A la que pido, a la que pido le farmear así, gente No veo nada ¡Puta, no mames! No llego Capítulo 1 y ya me va a pasar el juego Capítulo 1 Construye, construye, construye como si fuera tu serie Mira, pues esto me trae recuerdos a... Skywars Ahorita nos caemos, weón Ahorita nos dispara un flechazo Si nos disparan con flechazo y nos botan Cague de risa No sé, vamos a casar nada Para regresar hasta acá va a ser una huevada Llaman encima parkour, pegadas eso, weón Es que tengo que subir de alguna manera sin agarrar Sin gastar tanto material, weón ¡Se fue, se fue! ¡Uy, uy, uy! ¡Más miedo! ¡Se fue, se fue! ¡Pumpío, de la que no te caiga! ¡Haz un clásico! ¡Pumpío, de la que me piden a gritos! Un clásico Me asusté este weón, pensé que estaba atacando a alguien Vale, vale, vale Puta, se cayó un ámbar Ahí tenemos suficiente, creo, ah No, weón, ¿cuántos tienes tú? A ver si puedo construir algo A ver, acá hay más, acá hay más Weón, de verdad que no se quería regresar después acá Si está lejito, no Si Creo que estoy yendo ya, ah, no tengo 15 de ámbar Oh, no mames, soy un imbécil, se me rompió el pico, weón Estoy diciendo, cuidado que se rompe y se me rompió a mí Ahora Todavía no tengo paso de vida Puta, ahí ahora ¿Cómo le quito a este weón? ¿Lo puedo quitar? Descartar al seguidor, toma esto No, weón Voy a seguir recolectando yo Ya, ya, yo te cubro, yo te cubro Lo único que tengo es hacha, nomás Acá hay más ámbar, acá donde estoy Vale, pica, pica, pica Tengo el que se rompa, ten atento, ten atento Llévate los pimientos y con esa vaina duras en el hielo como si nada Si, te hay que infarme a todos los pimientos Todo lo que pueda estoy infarmeando Oh, eh, está a punto de romperse mi pico, ah Este, tengo, tengo Tiene que que te de las Espérate, espérate, espérate Se va a romper, se va a romper, se va a romper, se va a romper Espérate Ah, nada, está, nada Aunque tengo otro pico Vamos, si quieres te doy mi pico Ya, ah, si, ponlo Dame uno y te lo devuelvo ya Y de paso pon el... Ah, el malo ahí Se va a romper con la mano, que más fácil Pero voy a poner mi pala, mi pala, mi pala voy a poner Oye, buen truco, ah, que buen truco, si se ve este La verdad es que sí Arregla Fortnite, arregla Vale, vámonos entonces Ya, eh, tenemos dos Uy, era para poner mi espada, pero soy baboso Ahora, ¿cómo bajamos? Para caer más ámbar? Puede ser Es ámbar también Es más necesitamos más madera del azul, ¿no? Ah, Antonio, ¿quieres saber un trucazo para no tener daño de caída? ¿Daño de caída? Hay daño de caída, mira, 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 mira No voy a morir, eh Desde acá Ah, ya, con el esto, sí, sí, sí Pero ten cuidado No, pero no tienes que tener nada en la mano Pero igual bajé por la hueva, porque no, no bajé, no bajé Porque tienes que picar el ámbar, soy un imbécil No, no debí bajar Llegaría acá, gente, si no... Ah, sí, llego Ah, mal, sí, pica, pica por acá Ah, mal, qué huevas tener rinitis alérgica No puedo respirar por una fosa nasal Siento que mi nariz por las huevas me la han dado ¿Cómo hablas? ¿Tú quieres...? ¿Pero qué? Tu nariz está... Tienes que... O sea... Mejorar a mi nivel 2 Este... Sí, actualizarla Porque no se respira Yo respiro... ¡No, me caí, coño, subió! Yo respiro por la boca, pe... Ah, la verga Mi nariz por la hueva existe Bugueado, no, sí, bugueado ¿Pero por qué no te operas? Oye, acá hay un ámbar Eh... No sé, ya que... Ya como que te acostumbras con el tiempo, pues... Pero también... A veces jode, pero a veces... A veces como que es más que otras veces Ah, la verga Hoy como... Ya no puedo subir, gente Pucha madre Agarré un poco más de ámbar, pero... A ver, ¿cuánto tengo? Tengo 23 Igual si seguimos buscando como pueblitos 23 Que tengo 11 Vamos a hacer algo Vamos a ir para allá Y vamos a... Girar O sea, vamos a regresar pero por acá Puede ser que veamos más cosas Va, va, va Soy ese, mano Uy, sí, bien feo Bien Sí, es más común de lo que uno cree De hecho, hay gente que como ya... De verdad tiene eso Dice, bueno, ya que me voy a parar en la nariz Pues voy a aprovechar Y después paso me hago algo estético Ah, bueno, es verdad, es verdad, es verdad Y no tiene nada de mal Agrega, 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 agrega Es verdad, eso es importante, importante matar Necesitamos 3 cada uno mínimo ¿Cómo lo mato? Ah, con pico también Más de... Cangrejo huevón Ahí está la buena, agargarse Vale, perdón, impacté agarras Hasta acá de irnos Caparazón de arena Ahí está Tengo comida, así voy a llamarme comida, espérate Carne Llevamos carne Tápate la nariz y respira con la fuerza por 3 segundos Así se estaba por unos minutos Por unos minutos Haces toda tu vida Uy, Anthony, creo que hay una cueva acá, pero de... Otro cangrejo, encontré, otro cangrejo Ven, 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 si puede, ven Voy Es una cueva esto Es una cueva, vale Aquí regresamos ahora Aquí hay una cueva de... De este bioma, que es más tryhard esto Si puede, ven acá Si puede, ven acá Si puede, ven acá ¿Otra cueva? Esa es cueva, pero de este bioma La cueva también cambia No, yo no me la juego, yo no me la juego, ah Ya sabe que yo llevo esto porque estoy... staskeo Wtf, matan a los escorpiones, dan carne Si Voy a comerme mis reales, este... honguitos, ya Espérate Come, come, mira acá Mira, estamos en... final de temporada de la serie Y yo sigo comiendo mi... Mi valla Pucha, la marla... rosada Lo peor que yo también tengo Es que esta comida da... Uy, demasiado calor, demasiado calor Es de la cueva Si, en el... En la cueva demasiado calor, cómetela fría Toma, toma, toma ¿Tienes? Entra, entretodo Entretodo Uy, igual tenemos demasiado calor El escorpión es explotado Ahí entro, ahí entro Gente, nueva cueva Tocará investigar Capítulo 2 Una nueva cueva Mucho calor Si, si Agarre eso Y quítate, quítate la entrocha Que te da más calor Quítate la entrocha Ah, la mierda es lava esto Cómete eso y te da un poquito de... De residencia ¿Cuál es? Eh... ¿Cuál es? ¿Cuál es el que me dice? La... una de color, una que se llama... Valle Invernal Valle Carcha, Valle Carcha Si, Valle Invernal Cómo lo cobo un poco Te va a bajar... ¿Qué hice? Medio corazón Cada... 5 segundos Pero sí que ten cuidado Mames, se murió ya el... Cuidado que te peguen Que esto bajan un montón, eh ¿De verdad? De verdad Si te muero de huevo Ya, ya estoy... Más o menos calientito ¿Cómo me caes? Me caes en la lava, huevón Cuidado que caes en la lava Que también te mueres Ahí la maté, ahí la maté ese noob Yo la maté Oye, nueva cueva, gente El Nether, el Nether El real Nether Y no veo nada acá Tenemos mucho calor Para ver algo ¿Sigo con calor o...? La verdad es que sí Me estoy muriendo de hecho de calor O sea, aún así Aunque... Aunque hemos comido esa valla Si, si, si Es que hay más cosas de... Hay colgantes también Para evitar el calor Etc, etc, etc Ah, falta combinarlo Hay muchos bichos de acá Hay que tener cuidado Cuidado, cuidado Uy, 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 uy Uy, que se tiran... Ni bocadando tiran TNT Estas mierdas, huevón No tenía ni idea Tío Y aguantan encima Cuidado, uy, uy Que están... Están muy pesantes Ay, a ver Están muy cool Cuidado, corre, corre Muchasumare Está que tienen TNT Corre, corre Oye, con una de esas Nos morimos Sin huevadas ¡Como un chasumare Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Uy, imbécil! ¡Corre! ¡Corre! Esto huevones Estoy por la lava Siento que me voy a morir acá ¡Se mira de franguesa! ¡Losa de mármol! ¡No, nada, no! Se mira de pimiento Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo de Scooby! Si, por tener... Mira el cubi Vale, revivió el gato ¿Cómo subo? Si quieres voy a donde estás tú Ah, dice que por las puertas hemos entrado acá porque no tenemos pico azul Si, de hecho estoy viendo que la obsidiana era con pico azul Estoy viendo que acá es la obsidiana Espérate, voy a donde estás tú mejor Nos juntamos y nos vamos Vamos a morir, oh De hecho a mi también se me acabó Ah, bomba te tira Oye, voy a comer otra valla Vale, ¿dónde estás? Nos vamos, nos vamos de aquí Uy, pero donde me queda un cofre Puede ser que haya cosas buenas acá ¿Quieres subir? Tienes para construir, yo no tengo Espera, acá hay madera, acá hay madera Saca, saca madera Ah, acá hay un cofre, allá hay otro cofre A la verga, tengo todo lleno de huevada ¿Qué hago? Eh... Voy a soltar fibra, no quiero de otra Voy a comerme de choclo, creo Ok Hay otro cofre al frente, ah ¿Qué había? ¿Qué había? Eh, losa de mármol, realmente losa de mármol Ya, déjame llevar la semilla La semilla la llevo yo Vengo ya acumulados Hay otro cofre ahí, ¿quieres? Abre huevos y me alcanzo otra Si, si Me alcanzo, creo Vale Vale, a la verga, no me dejes la calle Ok, llévate las semillas, yo me llevo esto ¿Tienes espacio para la TNT? Eh, viejo gente, dejaré No sé si dejar... A ver, ¿qué hago, gente? A ver, no, tú llevas el caparazón de arena Yo llevo la... El caparazón de arena, tú estás taqueando, creo Si quieres, deja las semillas esas Oye, ya, mi pico, llévate ¿Cuál es ese pico? No, pero ese pico es una mierda, tenemos blanco, wey No quiero dejarlo, wey Llévate No, vamos, no deja esa wey, va Acuérdate, eh ¿Pero por qué vas a llevar eso, eh? ¡Correre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Concha, ya lo vi! Si me muero acá, lloro, lloro, lloro Si, por dos, wey Una bombaza en toda la cara Me sentí como, este... La época de Fugimori Que mierda Wey, tienen que comerme otra de las vallas estas, eh Me quedan solo 5 ahora Hay que salir de aquí cuanto antes Hagan torneo de planta versus zombie, ¿está que me dice? El torneo de lo último, de lo último Oye, ¿por dónde salimos? Ah, este de acá, ¿ves? Este de acá es lo que tenemos que minar Pero no tenemos pico azul Sí, sí, no me dejaba, me salía cero Oye, se me acaba la pócima esa de color Se me acaba la pócima Se me acaba la pócima Oye, acá hay un cofre que no vimos, creo Y está... Ah, mirenlo tú Bueno, igual creo que había pura huevada nomás Oye, acá estoy viendo ámbar ¿Este es ámbar? Ah, no, ámbar, ámbar Honguito, semillas No, vámonos, vámonos, vámonos Vale, vale, estoy acá, estoy acá, estoy acá Vámonos, que se me acaban las... Las pociones estas Ok, según yo es por acá Según yo ¿Por la lava? No, por acá, a la izquierda Ah, para la verga Pues no hay ni un... Hay otro cofre ahí Tengo un minutito, tengo un minutito Dinamita lleva, está bien ¿Por qué se muere el gato huevón? Por eso, por eso, saltamos Vale Eh, urgente Encuentrar la salida Estoy entrando en... Tienes calor, harto calor, dice Estoy entrando ya en desesperación Vale, está acá, está acá Vámonos, vámonos, nos tiran bomba Vale Vale, oye, que... Me dio a trabajar, la verdad Ese... Con calor Gente que tira TNT ¿Cómo será el de las nieves? Que según el de las nieves es más difícil ¿De verdad? Mira ahí está No creo No creo... No creo, porque yo soy pro Difícilmente... No creo que morir ¿Tú crees que yo muera en este juego cuando soy pro? No... No, la verdad Conociéndote, nosotros somos en Minecraft Este pedazo de cangrejo no... ¿De cuántos no tienes? ¿Cómo lo picotean? Yo llevo todos, yo llevo todos ¿De cuántos tienes? Tengo en total 5 Ah, normal La falta uno más, no más Bueno, aunque necesitaríamos... Creo para también, para mejorar la mesa No me acuerdo cuántos pedían Pero hay que priorizar eso Después ya hacemos colgando Igual, ¿sabes qué pasa? Este... Ya que estamos acá afuera Deberíamos buscar, este... Otra aldea para tirar otra TNT a los cactus On sí, on sí, estamos acá Hay que ver... Es que cerca no veo de nada ¿También quién vive acá? Lea al pata, dice ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Carlos, ¿qué pasó, Carlos? Segunda ganación que me ignoraron, dice Tornito de plantas versus zombies Garden Warfare Uy... Bueno, no sé, no se podría hacer Que yo lo he intentado Es que Garden Warfare, gente Ahorita hay puro hacker, mamazo Parece que como que me desanimé también ¿En serio? En el multijugador Sí, puta, hasta me dijeron Que tengo que cambiar mi... Mi contraseña de EpiGay De Electronic Arts No sé qué cosa Porque hasta ahí te hackean, dice Ya, cuando me enteré de eso dije ¿Qué mierda? Oh, mira, mira, mira Los hackers la cagaron Oye, verdad Tengo dinamite Creo que con esta me servirá Ven, ven, ven Acá hay bombas, acá hay cactus A ver, espérate Acá, en esta casa tiene que haber una TNT Te escucho un cofre, ¿eh? O sea, el cofre de Fortnite Acá hay semillas santaniqueras para que lleves A ver, ¿de qué? De... Uy, ¿qué es eso? De guindilla No tengo 30 semillas de pimienta, ¿ah? Eso está gota De hecho, llévate todos igual, lo estás dejando Sí, está llevando todos O sea, la semilla y el retudo No, no dejes porque hay este... Oye, ¿dónde están los cactus? Acá, acá, acá A ver, vamos a ver si sirve, ¿ya? Vamos a ver si sirve Voy a tirarle la... 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 Voy a tirarle, voy a tirarle, cuidado No, voy a tirarle los dos, no sirve O será... ¡Uy, sí sirve! ¡Pero es débil! ¡Pero es débil, ¿no? Para que se te mide a romper todo ya Vale, no rompí ni piso Ahí está Es débil, es débil, es débil Sí, la verdad es que es el próximo más débil que la otra Pero, este... No hay problema Para, para... Vámonos para arriba, vámonos para arriba Lo voy a comer mi calabaza A ver, la calle agua ¿Eso quemará? No cuesta como agua hirviendo Vale, me ha reflejado un poco que me dio calor Perdí todas mis labras en tu torneo, man Ya, marequeas Sí, es que el torneo de Suica, la verdad, estaba bien a la suerte, gente No había las fijas No había fijas ahí No, ah, parecía que sí, pero no Así que ya, eso fue tu suerte, hermano Este... No había fijas ¿Te acuerdas cuando jugábamos Poké... Poké MBO? Sí, sí Ahí había la... Ahí también había torneo Yo me acuerdo que participé ¿Poké MBO? Me snipeaban los mierdas Sabía que lo iba a hacer porque me snipeaban Oh, Dios Yo iba a atacar un poder y de la nada le cambiaba su Pokémon a justo el que resistía a mi ataque Qué raro, qué raro Me agarraron, ¿no? La real predico Oh, ¿tú qué vas a hacer después de jugar esto? Yo después me mato porque solamente mi vida es Lego Ah, ya Puto, yo tengo... Oh, de verdad, yo tengo que hacer casino Oh, gente, hoy día va a haber casino, creo En vez de Vice Cityon Este... Nada malo le diga Yo creo que acaba de... Que raro y sano mata gente Me acaba de acordar, oh Me acaba de acordar, oh Que raro y sano mata gente, chavales Jajajajaja Fute un perro, de hecho hay que meter a ese perro Me acaba de acordar, oh Me acaba de acordar, oh Ese perro viene y se queda parado A que le pegue, no me viene Oye, ya, yo creo que vamos ya, eh Porque no hay este ¡Ay, frío! No, ponte en la tracha No encuentro... ¡Ah, exagerados! No valoras nada Este audio, ve No valoras nada ¡Uy, un cofre! ¡Uy, qué susto! Bueno, igual un cofre de mierda ¡Ah, exagerado! ¡Ay, yo no tengo daño de caída! Sí, no te confíes Es bien alto el daño de caída, pero sí existe ¡Uy! Este audio de mierda, ve Debería meter tu lengua a tu foto Y ser más educado ¡Más cagado! ¿Cómo? Y ser más educado Así es el audio, ve Que pongo Más cagado ¡Ay, qué es esto! ¡Tan que spawnear enemigos acá! ¡Ah, no! ¡No! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun, 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 tun! ¿Wtf? Ah, uso blanco, we ¡Uy, que no se ha pedido! ¡No mueves el bicho, el bicho! Vete, vete al agua, vete al agua Esos se mueren en el agua Trucazo de... No, pero ¿ese es el boss? Sí, sí, es el boss, el boss Pero es el boss de acá, we Así que ten cuidado Es más difícil Es el boss de fuego, sí, sí Es más difícil Oh, yo lo mato de un puñete Lo mato de un puñete Puta, me morí. Ah, no. Le peleamos, le peleamos para despegar el capítulo, para terminar. ¿Pero tiene ballesta? Dejé mi ballesta. Tengo, tengo, tengo mi ballesta verde todavía. Ya, tú pégale con ballesta, yo le pego de acá. Ah, acá hay una ballesta, justo. Gente, ¿a qué sirve la valla... la valla bofetada? Ah, me da más energía, no. Pégale, 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 pégale. ¡Muchos humores! ¡Uf, pégale, 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 pégale! Este se supone que es más fuerte. Puta, se me rompió la ballesta. Bajito, este gol, bajito, bajito. Le quita uno, yo. ¡Venga, güey! ¿Dónde está el otro, güey? ¡Punto, no mueves! ¿Te mató? Me mató un golpe, güey. ¡Me acabando! ¡Uy, Anthony Kram, me senté! ¡Uy, qué tan lejos estaba, güey! Se acabó la serie, güey, se acabó la serie. ¿Te mataron también? Mentiroso. Te espero, te espero. Te peate. Anthony Kram. ¿Qué pasó? Yo hasta que me metí al agua. Dije, en el agua estoy seguro. Se me mató, creo que me dé su golpe. Igual me cayó. Anthony Kram, fue yo una buena y una mala noticia. ¿Qué pasó? Estamos cerca. La buena es que tenemos salud. ¿Y cuál es la mala? La mala es que no pusimos camas en la nueva base y aparecí en el inicio, en el spawn. Así que no me vas a morir por nada en el mundo, güey. Estoy cagando. Mira, me morí. Yo estoy en el inicio. ¿De verdad? ¿Este es el inicio, gente? ¿O esta es la casa? Oye, ¿acá no era la casa? Era un lago, ¿no? Lo peor es que yo puse camas y no agarré ninguno. ¿Se huyó? Yo sí, yo sí fijé, más guardos, ¿sí o no? Ah, entonces yo nomás, no. Soy un huevón. Pero, oye, el mapa no me carga. ¿Cómo? O sea... Todas las que hemos probado no hay nada. No, no sé, porque estás lejazo, güey. O sea, tan lejos estamos que ni carga. Es la primera casa, ¿no? Acá están mis cosas. Oye, yo puedo ir a pie, creo, ¿ah? Sí, tú creo que sí. O sea, yo también te he como, pero... Pero esto está más cerca. Pero está que pesado este huevón. Vale, aquí está la cueva, ¿verdad? Vale, de lo que yo recuerdo, aunque era la cueva, avanzar un recontrapincho y llego al lugar donde estás tú. El problema es el hielo. Oye, pues estaba bien, ope, la huevada de esa. Un puñete me mató, güey. O sea, yo dije, aguantaré un golpe aunque sea y ya me retiro medio que... Y yo pensé que era pro, ¿ah? Sinceramente yo pensé que era pro. Mano, ¿cómo entro a ese mapa? Dice, sapo. Golpe de realidad. Oye, sí, el real golpe de realidad. Espérate, espérate, espérate. Voy a hacerme... Voy a comer para curarme rápido. Esto lo puedo romper. No, mentira, estimado. Lo que pasa es que este server es este... para... No, lo rompiste un juego. Lo rompiste un juego. Oye, sí, ah. Gente, ¿qué más audios meto? Usted, la cagé. Quiero meter más audios, pero no sé qué... Quiero poner audios así de WhatsApp, así peruanos. ¡Chamare! Hay un lobo de mierda, cositazo. Necesito fibra. No puedo ir sin androche, bueno. Recién caigo. ¡Ay, cuánto lobo! ¡Chamare! Oye, ¿estaré yendo bien, gente? Vendo aquí. Yo espero que sí. ¡Uy, gracias! ¡Qué dolor! Que suena así, o suena como música por acá. Música para mis pobres. Aparte, en el 96, oye, flojón, me dice. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué soy flojón ahora? ¿Flojón? Seguro que yo he escuchado su palabra. Flojón. Persona flojón. La suena con estamos flojos, es la traducción oficial. Del padre domingo, mete, del padre domingo. Hoy, todos nuestros ítems, ¿cómo haremos ahora la aventura? No sé. A ver, el capítulo 1 podría haber terminado o muy OP o muy hecho mierda. Creo que, por darle, eh, mejor trama, elegimos la segunda, porque fue totalmente opcional a morir ahí, de hecho. Ah, están que reformean bichos por acá. No sé si estoy yendo bien, pero es que están más jodidos los lobos. Apestosos estos lobos. Estoy yendo bien, gente. Estamos yendo bien, tenemos que seguir por este camino. Y es de día, podemos aprovechar que es de día. Molesto, carajo. Pongo el audio, molesto, carajo. Estoy molesto, molesto, carajo. Sí, pero no puedo meter todo el audio, tengo que elegir la mejor parte. ¿Cómo se bogea? ¿Qué pasó? Oye, este, no me puedo mover. Yo tampoco. ¿Qué pasó? ¿Se cayó el internet? También pensé lo mismo. Se cayó el internet, chavales. Hasta aquí la serie. Uy, pues no, ni me hacen caso, así me ignoran. Final del primer capítulo, entonces queda así. ¿Qué pasará con la cosa de Dani? ¿La recuperará? Anthony Craft. Ah, los héroes se caen. No me puedo mover, no me puedo mover, gente, de verdad. Lo bicho sí se mueve. ¿Podrán, Anthony Craft, este, jugar, este, slot sin que lo fune? Averígualo. En el próximo episodio de... Ya tengo que hacer slot por contrato, pero no me dejan, no me fundan. Y encima tengo sueño, les he explicado todavía mi lore, entonces, gente, no he dormido nada, te he cansado. Este, y aún así me voy a quedar mi slot, un ratito nomás. Y se quiere que volverán a jugar Fortnite Lego.